Una cosa que me da mucha rabia, el día de la radio. ¿Y cómo lo celebramos? Con una foto de una radio antigua. Mira, oye, no. Si al final nosotros mismos estamos diciendo que la radio es esto, antiguo... No, no, es que la radio, insisto, son mis Airpods, son los auriculares inalámbricos, es la aplicación de la radio en el móvil. ¿Cómo voy a vincular mi imagen emocional de la radio con un transistor? Que hay muchos oyentes tuyos de ahora que no saben lo que es. Claro. Estábamos hablando antes de... Bueno, hola, Aymar. ¿Qué tal? Luego me dicen, es que entras ahí... Es que no saludas. Saluda, hola, ¿qué tal? O sea, estamos ya grabando. Vale, vale, perfecto. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy muy contento. ¿Estás tranquilo? Estoy... Bueno, tranquilo no sé si es la palabra. Haciendo un programa diario uno nunca está tranquilo. Es que precisamente eso tiene relación con lo que estábamos hablando antes de darle al rec. Y es que yo te contaba que tengo un amigo que por su trabajo... Creo que gana bastante dinero, pero por su trabajo el domingo a lo mejor estás comiendo con él y suena el teléfono y desaparece por temas de trabajo. Y yo jamás podría hacer algo así por muchísimo dinero. Te aseguro que me pagan, qué sé yo, 25.000 euros al mes por hacer eso. Lo dejaría. Bueno, 25.000 euros al mes, escucha. Claro, bro. Es una pasta, lo que pasa. Pero por eso te digo, lo dejaría. Así y todo lo dejaría. Escucha, 25.000 euros al mes, piénsalo, ¿eh? Claro, claro, pero es que no podría. Es que no podría literalmente. Si decidiese seguir hacia adelante porque es mucho dinero, acabaría apareciendo muerto. ¿Sabes qué pasa? Yo los fines de semana tengo un ritual bastante... Porque es que si no te vuelves loco. Los sábados hago una desconexión total. Los sábados ni leo nada, ni veo informativos, ni escucho informativos, ni estoy pendiente del programa de la semana que viene. Eso los sábados es como mi día de parón absoluto porque necesito una oxigenación del cerebro y pensar en mi vida, toda la parte de mi vida que no tiene nada que ver con el programa y con la actualidad. Pero el domingo ya vuelvo y ya me pongo a leer, a leer mucho, a leer lo del sábado y lo del domingo, a escuchar y a ver los informativos y a pensar en la semana. Al final, cuando tienes cinco programas a la semana, tienes que pensarlo con antelación. ¿Cinco programas de cuánto tiempo? A ver, empezamos a las ocho de la tarde, nosotros terminamos a las once y media. Son tres horas y media. Lo que pasa es que dentro de nuestro programa hay secciones, por ejemplo, deportivas, de ocho y media a nueve está gallego con los deportes, de nueve a nueve y media está Javier Ruiz con la economía. Pero bueno, es un programa largo, es un programa además con mucha intensidad. Tú empiezas a las ocho, de ocho a ocho y media, con un informativo que es muy intenso. Es cuando las cosas todavía están pasando. A las once de la noche ya es muy raro que estén cosas abiertas de actualidad nacional, pero a las ocho de la tarde todavía están pasando o acaban de pasar. Entonces tú tienes ahí el reto de hacer una jerarquización de las noticias con la actualidad todavía viva y no equivocarte en esa jerarquización cuando las cosas todavía están pasando, que eso me parece la clave. El que puedas defender a los días, puedas defender ese informativo. A los días cuando ya has visto en qué ha quedado todo, que puedas decir, pues en aquel momento cuando las cosas estaban pasando yo ya intuía o mi criterio informativo me llevó a tomar decisiones de jerarquización y ahora las puedo defender. Eso me parece fundamental. ¿Y cómo puede alguien que hace un programa, que navega sobre la actualidad, esto es muy radiofónico, desconectar completamente el sábado? Te quiero decir, si haces Milenio 3, es como no me hables de ovnis, ¿sabes? A ver, también te digo, una cosa es lo que yo intento, desconectar los sábados, y otra cosa es lo que yo consigo. Al final, por ejemplo, yo las alertas del móvil, yo tengo activadas las alertas de todos los medios de comunicación, entonces no termino de desconectar del todo nunca. Tampoco los sábados, estoy también pendiente, pero bueno, creo que soy feliz pensando en que hago un esfuerzo por desconectar el sábado, aunque no sea real del todo, ¿sabes? Aunque no lo consiga del todo. Pero el móvil no lo apagas. No, eso nunca. ¿Y no suena? No, los sábados no, porque mi equipo y yo tenemos bastante fijado esto. Al final yo, con Víctor Alazabal, que es el subdirector del programa, durante la semana estoy hablando a todas horas. O sea, tenemos una relación tóxica. De hecho, él hizo un hilo en Twitter, que fue muy gracioso, de todas las circunstancias de su vida, en las que al lado tenía el móvil con una llamada mía de 7 minutos, 8 minutos, tal. Entonces ponía, está haciéndose la cena y al lado el móvil en manos libres con una llamada mía. Está en el baño y al lado el móvil con una llamada mía en manos libres. Y es que es bastante significativo de cómo es nuestra vida. Pasamos muchas horas al día hablando, planificando y tal. Pero los sábados intentamos hacer parón. Luego también los sábados a veces nos vamos a comer con los del equipo. Entonces ni parón ni leche, ¿sabes? Pero tenemos una relación de amistad verdadera con los miembros del equipo. Entonces hay veces porque nos vamos a comer. ¿Y no te llaman personas que no forman parte de tu equipo, pero por cosas relacionadas con tu programa? ¿Alguien es agente de la radio o agente externa? Agente externa incluso. Tampoco te creas, ¿eh? No, 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 no. Todo eso lo tenemos muy bien canalizado en la radio, ¿no? En la SER. Al final los políticos hablan con la sección de política o hablan con quien tengan que hablar. Pero tampoco hay una relación directa con los editores de los programas. Yo creo que eso es bastante sano. ¿Y qué rutina tienes? A ver, yo me despierto tarde porque me acuesto tarde. O sea, yo termino a las 11 y media el programa, entre que voy a casa y vivo un poco. Porque al final esas horas, cuando termina el programa, esas horas de 12 de la noche a 2, 3 de la mañana, son las únicas horas de tu día en las que no tienes que pensar en el programa que vas a hacer después. Al final la putada de hacer un programa, dentro del privilegio enorme que es hacer un saludo, un programa de este tipo. El peaje. El peaje es que es prácticamente lo último que haces en tu día. Y entonces todo tu día lo pasas pensando en cómo hacer ese programa, qué contenidos llevar, qué contenidos no llevar. No es lo mismo que si tú, por ejemplo, te despiertas a las 7 de la mañana y haces un programa que termina a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde. Bueno, pues después tienes toda la tarde para estar relajado, digamos, y ya pensarás mañana en el programa de mañana. Sin embargo, si lo último que haces en tu día es tu programa, pasas el día entero pensando en eso. Entonces yo cuando termino, lo primero que hacemos al terminar es irnos. Yo me he dado cuenta de que es absurdo hacer ningún tipo de reunión después del programa ni nada, porque terminamos todos con los... Es una tortura para todos. Sí, sí, sí. Además que no va a salir nada bueno ni nada fresco de esa reunión. Entonces terminamos el programa, nos vamos y ahí en casa, bueno, pues yo tengo mis horas para leer, para ver series, para lo que sea. Pero sí que necesito un poco de descompresión antes de irme a la cama. Imagínate llegar a casa y acostarte directamente. No se duerme nadie, ¿sabes? Si llegas con la tensión del directo, no se duerme nadie. Pero y llegas a casa y lees, quiero decir, porque sigue siendo un trabajo intelectual. Sí, pero es otro tipo de lectura. Al final te pasas el día entero leyendo periódicos, leyendo digitales y llegas a casa y eliges el libro que quieres leer y con el que te quieres abstraer. Esa lectura me parece otro tipo completamente distinta. ¿Y qué estás leyendo ahora? Pues mira, ahora estoy leyendo... Me voy a Roma este fin de semana. Posteguillo. No, estoy leyendo historias de Roma de Enric. Joder, no me va a salir el apellido. Voy a quedar fatal. Enrico Zález. Ajá. Sí. Y me está gustando, la verdad. Tengo una tradición. Enric tiene libros de bastantes ciudades, de todas las ciudades en las que ha sido corresponsal. Y entonces, antes de visitarlos, yo me leo su libro sobre las ciudades. Ah, ¿sí? Sí, la verdad es que el tío te cuenta cosas maravillosas sobre las ciudades, ¿no? Secretos o sitios especiales para él. Y me gusta después visitarlos. ¿Y series? ¿Qué series estás viendo? Estoy viendo ahora... ¿Cómo se llama? Encerrado con el diablo, una de Apple TV, ¿sabes cuál es? Sí, Taron Edgerton es el prota. ¿Sabes qué me pasa? Soy malísimo con los nombres de los actores, pero malísimo. Una cosa... Qué curioso. Sí, sí. Que alguien como tú, con la memoria que tienes que tener... Tampoco creas, ¿eh? Y este es un tema que me preocupa, el de la memoria. Hay veces que me doy cuenta de que tengo unos... No te voy a hablar de vacíos mentales, ¿por qué no? Pero que me cuesta llegar a determinados recuerdos o que de repente me quedo trabando. Pues lo que me ha pasado con el apellido de Enric González. Enric González y a este tío lo llevo leyendo toda la vida, escuchando en la radio y tal, y de repente hay su apellido. Y dices, o sea, que tengo 36 años, que no puedo tener estas lagunas, ¿sabes? Tienes un año menos que yo, qué vergüenza. Pero es normal. O sea, no me sorprende porque tú tienes que manejar unos niveles de estrés importantes por todo lo que hemos hablado ahora y tu cerebro tiene que priorizar necesariamente y urgentemente. Entonces seguro que tú tienes muchos datos y muchísima información relacionada con tu trabajo. Y entonces, consciente o inconscientemente, cosas como el autor de ese libro o el protagonista de una serie es un conocimiento más prescindible, ¿no? Puede ser, no lo sé. La verdad, no tengo ni idea de cómo funciona el cerebro y un tema que me apasiona. Hace un par de meses trajimos a una especialista en el funcionamiento interno del cerebro. Yo le iba haciendo preguntas que yo, mientras le hacía la pregunta, pensaba, esta tía va a pensar que soy subnormal, ¿sabes? Porque le estaba haciendo preguntas muy básicas. Pero coño, es que tenía, me asomo a los temas que no conozco desde esa perspectiva de te hago preguntas muy básicas, pero son las que me surgen. Y tú, que estás hipercapacitado para contestar preguntas muchísimo más complejas que las que te estoy haciendo yo, pensarás que son preguntas absurdas. Pero bueno, es que desde mi punto de vista, muy lego en esta materia como en muchas otras, estas son las que me surgen y las que creo también que la audiencia se puede estar haciendo en su casa. La audiencia que no controla de ese tema, ¿no? O sea, alguien experto en el funcionamiento interno del cerebro, la entrevista que yo le vaya a hacer a esa persona no le va a aportar prácticamente nada. Él sabe mucho más que lo que vamos a hablar aquí. Pero para el común de los mortales creo que puede ser, ¿no? Esta perspectiva, la de yo no sé, y te voy a preguntar con honestidad de todas las cosas que no sé y que de repente se me pasan por la cabeza, creo que puede ser muy válida. Pero a mí me parece que es como tiene que ser, ¿no? Preguntar como niños al final. Y realmente tú estás haciéndolo para ti y para tu audiencia. Tu audiencia no es un montón de neurocientíficos, ¿sabes? Alguno habrá, digo yo. Claro que alguno habrá, pero... No, y mira, eso es una cosa que me gusta muchísimo. Cuando de repente alguien te dice, joder, es que en las entrevistas haces la pregunta que yo me estaba haciendo en ese momento en casa. Me parece el mayor de los halagos que te puedan hacer como entrevistador. Haces la pregunta que yo me estaba haciendo en ese momento en casa. Pues para eso estamos, ¿no? Claro, claro. Es que además si no, si te pones más... Te centras más en la especialización y en preguntas más intelectualoides, pues habrá gente que... Tú ya estés en un plano que no llega el oyente lego. Precisamente el otro día hice un episodio de preguntas y respuestas y a mí me apasiona la neurociencia. Y me preguntaban por libros de neurociencia y yo les recomendé el más básico de los que he leído. Es uno que se llama Ser Humanos de Facundo Manes y... ¿Me lo recomiendas? Sí, pero por... Sobre todo si quieres acercarte a la neurociencia, quiero decir, si ya tienes una base, te va a resultar muy simple. Pero como primer acercamiento me parece estupendo. Me lo apunto. Veo que tienes ese interés. Me lo apunto. ¿Quién era esta persona? ¿Te acuerdas de...? El nombre, no. No era Nazaret Castellanos, ¿no? Porque estuvo aquí hace poco. No, no, no. Ya te lo diré. Pero ahora no me acuerdo el nombre. ¿Ves? Estas son las cosas que... Ya, pero es que es eso. Es que es... Al final, tío, si tenemos una entrevista... Nosotros hacemos todos los días, de 9 y media a 10, una entrevista... Te iba a hacer una entrevista en profundidad, claro. Eso, diciéndotelo a ti, que haces entrevistas. No, pero sí, sí. Pero entiendes de... Que es lo que haces, sí. Entonces, claro, al final una cada día es imposible acordarte de los nombres de cada uno. Pero te diría que de cada entrevista hay algún momento mágico, alguna pregunta... No sé si eso a ti te pasa. Que recuerdas de cada entrevista un momento concreto. O una pregunta en la que se creó un feeling especial entre la pregunta y la respuesta, ¿no? Igual no durante toda la entrevista hubo ese sentimiento, pero en momentos exactos y que vas almacenando esos momentos como recuerdos mágicos. Fíjate, hablando de esto de la memoria, a mí me preguntas, una hora después de grabar, ¿de qué hemos hablado? No lo sé. Tengo, como tú dices, algún flash de hubo un momento en el que... Pero el grueso de la conversación, no tengo ni idea. Yo a veces intento hacer un pequeño resumen escrito o lanzar unos titulares para dejar en la descripción del episodio. No me acuerdo. Durante las entrevistas, muchas veces voy apuntando... El entrevistado ha dado una frase redonda que dice, esta va a ser el titular. Ya me la apunto y además veo el minuto para después comentarla con el equipo y les digo, chicos, creo que este es el titular. Pero hay veces que después el equipo saca titulares que yo no he detectado en el momento. Y son frases que he escuchado, que tú como entrevistado me has dicho y yo he escuchado y han formado parte de la conversación, pero que en el momento no he conseguido detectar lo redondas que eran y cómo podían funcionar como titular de la entrevista. Eso luego también me parece muy perverso, lo de los titulares de las entrevistas, porque yo qué sé, anoche estuvimos con Carmen Machi. Estuvimos media hora ahí, una tía de puta madre, Carmen Machi. Y fue genial la entrevista. ¿Qué titular tiene eso si hablamos de 20 temas distintos? Igual incluso es difícil sacarle un titular redondo que condense toda la conversación. Y va a ser juzgado por muchísimos oyentes o lectores de cadenaser.com. Va a ser juzgado por esa frase y esa frase les va a hacer que decidan si escuchan o no la entrevista. Me encantaría coger y decirles o no, escúchala, que es una entrevista maravillosa. Igual este titular a ti no te dice nada, pero escúchala. ¿Y cómo decirle eso al oyente? Escúchala a pesar de este titular que hemos elegido, que igual a ti no te aporta nada. Ya es difícil. Cuando se tocan muchos temas, cuando no se va a un sitio concreto, destacar un titular. Y después yo me he dado cuenta de que la gente está como... Se ha manoseado tanto el término clickbait que la gente está confundida con lo que es clickbait. A mí cuando yo extraigo un titular y el titular, por lo que sea, no les convence. Es un titular que, qué sé yo, recuerdo ahora cuando estuvo aquí Pérez Reverte, una de las frases que dijo fue... La mujer leal es el animal más fiel. Y yo publiqué el clip de ese fragmento con ese titular. Y me acusaron de clickbait. Y es como, no, no, pero es que si... Lo dice literalmente. Puedes estar absolutamente en desacuerdo con lo que dice, pero eso no es clickbait. Clickbait es que te ponga un anzuelo para que tú entres y piques ocultándote información, ¿no? O mintiendo, ¿no? Mintiendo. Entiendo que entras y dices, aquí no ha dicho nada de lo que me has puesto en el titular. Eso es. Pero pasa muy a menudo. Es como cuando no les gusta el titular o les parece como muy agresivo. ¿Qué es el titular? Joder, es que en el periodismo se ha hecho... Vamos a ver, en el periodismo el titular es un anzuelo. Luego también tienes, hay que andar con pies de plomo en el sentido de cuántas veces puedes coger y sacar de contexto una frase que sabes que va a funcionar como un tiro en redes o donde sea y que es verdad que esa persona la ha dicho, pero la ha dicho en un contexto y quizá no responda a lo que quería decir en ese momento o no es justa respecto al contenido completo, ¿no? Y entonces sacas de contexto determinada frase y dices, y a volar. Y esto va a traer mil millones de escuchas. Joder, es que no es justo porque no responde a lo que esa persona quería decir o al contexto en el que está hecha esa frase. Entonces muchas veces yo prefiero sacrificar ese tráfico o esas escuchas que nos entrarían a través de una frase que aunque sea cierta está mal ubicada de manera, ¿no? Si la sacas de contexto. Sí, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, esta frase sí responde un poco a lo que estaba transmitiendo. No, 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 no lo digo por ese caso, obviamente. Y después cuando tú lo utilizas en estos clips, tú luego entras y compruebas si es así y está las charlas, que esto es algo que es muy bueno para los entrevistados, tanto de tus entrevistas como de estas, que van en bruto. No es una pieza en la que luego sí puedes ser tendencioso en el montaje, ¿no? Y ahí sí que puedes hacer todo tipo de perrerías. O en la prensa escrita se hace mucho también el darle un matiz diferente a una frase que ha dicho, sacarla de contexto, eliminar... O sea, ahí muchas veces el entrevistador tiene más tijera. Yo con lo que no puedo es una cosa que se hace en determinados medios, que es... Yo, entrevistador, te pregunto a ti, entrevistador, ¿consideras que no sé quién? Tarabín, tarabán, es un cabrón, ¿qué tal, qué tal? Y tú dices, no, puede ser. Y el titular es, no sé qué, no sé cuántos, tal, es un cabrón, ¿qué tal, qué tal? No, no puedes poner en boca del entrevistado lo que considera el entrevistador, nunca. Me parece una de las normas de cualquier entrevista, ¿no? Tú, como entrevistador, piensa lo que quieras, pero el titular no puede ser una respuesta afirmativa o medio afirmativa que te dé medianamente la razón a lo que tú ibas a buscar que te dijera él, ¿no? Eso es una trampa al final, eso. Al final, a la hora de hacer entrevistas, es fácil hacer trampas, quiero decir, pero es que eso no son entrevistas y mucho menos entrevistas periodísticas. Si tú intentas llevar a alguien a algún sitio, intentas ponerle una soga al cuello, intentas hacerle una envolvente y al final la aprietas y coges y esa persona te ha dicho algo que quizá no quería decirte o lo que sea, pues ya tienes el titular, pero eso es periodismo, eso es lo que quieres hacer. Yo, por lo menos, no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que una persona se sienta cómoda y me diga lo que de verdad piensa, lo que piensa esa persona, no lo que yo he conseguido sacar a esa persona porque así tengo un titular genial. No lo sé, así veo yo las cosas. Sí, cuando ya hay una intención previa, ¿no? Casi es como que el titular lo tienes tú ya de antes e intentas que esa persona te lo dé para decir, bueno, pues ya trabajo hecho. Pues eso se puede publicar en un medio de comunicación, pero nunca será periodismo. Claro. Periodismo es saber lo que opina tu entrevistado, no que tu entrevistado te dé la razón. Yo creo que la forma en la que tienes de trabajar tú es un poco la mía, que es intentar en la medida lo posible que la otra persona esté cómoda y que se relaje y que sea como verdaderamente es. Sí, porque si no las cosas no salen luego, ¿sabes? Es que luego está ese entrevistador fiscal que te va acorralando. Yo creo que hay mil tipos de entrevistas y mil tipos de situaciones. Quiero decir, en una entrevista puramente informativa, después de que haya sucedido algo, al final el periodismo también es fiscalizar al poder. Y una persona con poder que tiene que dar cuenta, tiene que rendir cuenta sobre algo que ha hecho, en ese momento el periodista no puede empezar a coleguear con nadie. El periodista no está ahí para coleguear con nadie y menos con una persona que tiene que rendir cuentas ante la audiencia en una entrevista. Y ahí yo sí creo en que una entrevista, no te voy a decir dura, pero una entrevista con las preguntas que hay que hacer. Yo sí que creo en ese tipo de entrevista. A partir de ahí también creo en otro tipo de entrevista, que es la que estamos teniendo tú y yo ahora aquí, que como dices, es fundamental que el entrevistado se sienta cómodo, se sienta cómodo para que se abra y para que empiece a contar cosas de verdad. Al final tú lo notarás cuando un entrevistado va con el freno de mano echado y ves que está más pensando en lo que no tiene que decir o en cómo se protege de cualquier cosa en la que pueda meter la pata que en lo que sí va a decir. Pues de ahí no va a salir nada bueno nunca. Es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. Además lo detecto rapidísimo. No sé si te pasa que en el minuto 2 dices, wow, este no me va a decir nada. Sí, la parte buena es cuando en un principio están en ese modo y consigues que poco a poco se relaje y diga, bueno. Yo muchas veces he hablado con... Esto les pasa sobre todo a los artistas. A los artistas o a gente con mucha exposición pública que ha tenido malas experiencias con entrevistas y que, bueno, pues lo que decíamos, que les han sacado de contexto a un titular, que incluso aunque sea verdad que lo han dicho, pero que sea sobredimensionado una frase que ellos habían dicho en otro contexto. Gente que ha tenido malas experiencias y que después a las entrevistas, y ya no te digo si son entrevistas de promoción, que va a las entrevistas con el freno de mano echado. Yo lo entiendo. Hay que decir, si yo he tenido una mala experiencia, me protejo ante las próximas. Claro, pero bueno, confío un poco en mí. Confío un poco en mí como entrevistador que no te lo voy a hacer. O sea, que es que no me interesa meterte en un lío. Mi objetivo en una entrevista en profundidad no es meterte en un lío. Mi objetivo es conocer qué piensas, conocer qué has sentido a la hora de elaborar este producto, que vienes a presentar, el producto cultural o lo que sea. No meterte en un lío. Entonces, entiendo que te hayas tenido una mala experiencia y que te protejas, pero es que así no vamos a ir a ningún lado y esta media hora va a ser absurda. Yo me acuerdo, por ejemplo, una persona que vino aquí, como tú dices, con el freno echado, y estaba todo el rato, incluso en la forma en la que me miraba, todo el rato como echándome un pulso. Como... Ostras, qué horror, ¿no? Como no me vas a pillar. Y yo era como, pero es que yo no soy de lo que... O sea, quiero decir, esto telepáticamente hablando, no se habló de forma explícita, pero es como, porque yo no puedo decirle, veo que tú estás dudando de mí, entonces, no, yo tengo que intentar con mis actos y con mi forma de hablarte y con mi... Al final es mi trabajo que tú te relajes y veas que esto es algo bueno. Pero... ¿Cómo terminó? Pues terminó siendo un episodio... Un fracaso, ¿no? Sí, 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 la verdad, porque efectivamente se mantuvo. No pude echar abajo ese muro que nos separaba. Pero me sorprendió eso, que era como... Prácticamente todas las respuestas eran como esquivando una bala que no existía. Era un poco surrealista, un poco lisérgico, porque es como... Si estamos de buen rollo, si no... ¿Tienes tácticas para desmontar ese muro? No te podría decir yo que haya... Mi táctica es ser yo y es la mejor de las tácticas, porque yo creo que hay un momento en el que dices, vale, este tipo es tal cual, no tiene doblez, pero a veces no falla, yo tampoco. Yo lo que trato de hacer es ir tanteando para ver dónde estás cómodo. Es decir, yo, que como tú dices, es una ventaja que yo tengo del formato que hago, porque si efectivamente es una entrevista que tiene más que ver con un hecho de actualidad y con algo sobre lo que hay que cuestionar a la persona con la que hablas, no te puedes... Ahí no hay otra. Claro. Pero yo lo que hago es... Vamos a este sitio y detecto yo si no te termina de convencer, vamos a probar este otro. Pero todo, realmente el trabajo está en hacerlo sutil, ¿no? Que no sea muy evidente que, ah, vale, aquí no, pues salto a otro, sino poco a poco vamos a probar por aquí. Y luego, a mí me gusta mucho el concepto de las puertas que te va abriendo el entrevistado, ¿no? Incluso sin darse cuenta, de repente en una respuesta él te abre una puerta y el colarte por esa puerta, ¿no? Y el ir viendo las distintas habitaciones que hay en su mente, en su discurso, y que la entrevista termine siendo algo completamente distinto a lo que tú habías imaginado. Porque de repente el entrevistado te ha abierto una puerta en no sé qué respuesta, insisto, posiblemente sin darse cuenta, te has metido ahí y has visto que había oro. Sí. Y eso me parece muy, muy, muy satisfactorio como entrevistador. Eso me recuerda cuando hablé con Dani Rovira para el podcast, tuvimos una charla de tres horas, me parece. Y una de las cosas que me decía, esa charla la tuvimos porque él alabó el podcast en redes sociales. Entonces yo le escribí y le dije, oye, nos juntamos cuando quieras y grabamos en una casa que tiene en las afueras de Madrid. Y una de las cosas que me decía en la conversación es, ¿sabes por qué me gusta lo que tú haces? Porque yo a veces, a mí me hacen entrevistas y a lo mejor quiero hablar de algo. O a lo mejor se me escapa, pero te estoy dando algo jugoso, joder, cógelo. Y dice, no, y se van a otra pregunta y digo, ¿pero tú has escuchado lo que te acabo de decir? Y como que dice, pues qué pena. O porque eso. Te la he puesto votando, tío, que lo has cogido. O porque quería seguir por ahí, ampliar, porque él decía, yo creo que utilizaba ese adjetivo, decía, te doy algo jugoso y tú lo dejas ir. Y yo intento ahondar en lo que me cuentas, pero porque hay un interés genuino, que es lo que te pasa a ti también cuando haces esas entrevistas. Que hay que escuchar, que hay que escuchar. Yo muchas veces cuando voy a facultades a hablar con alumnos que al final tampoco tienen muchos años menos que tú y que yo. O sea, nosotros hace 15 años teníamos la edad que tiene esta gente. Y les digo, ojo, tu mayor fracaso va a ser como te prepares un cuestionario y termines la entrevista y hayas hecho el cuestionario entero. O sea, es que eso es un fracaso de entrevista. Porque sí, 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 te la has entrevistado. O sea, te la has preparado y has hecho todas las preguntas. Has fracasado como entrevistador. Si no durante la conversación, durante la entrevista, no has sabido detectar caminos alternativos que te iba planteando el entrevistado y que eso te haya llevado a dejar a un lado lo que tenías preparado, si terminas haciendo lo que llevabas preparado es que no has escuchado lo suficiente. Claro. Ayer escuchaba yo una entrevista de Soler Serrano. Sí. Y bueno, uno de los grandes maestros de la entrevista y tiene algunas fascinantes y con personas que es increíble la lista de invitados que tenía en a fondo. Y yo veía que él siempre lo que va haciendo es va punto por punto a lo largo de tu vida. De tu infancia, cuando vas a la universidad, y pensaba, joder, si es todo así, le falta algo. Pero, por ejemplo, hablando con Sábato, Sábato hay un momento en el que le dice, pero a mí me gustaría hablar de esto. Y Soler Serrano coge y dice, pues vamos allá. Y hablan de lo que quería hablar Sábato. Y ahí es donde digo, mira, esto es lo admirable de verdad, que se puede, no hay ningún problema, no necesita estar cogido a la estructura que se había preparado. Y eso me parece, quiero decir, que tiene sus riesgos en el sentido de la gente que te está escuchando a ti ahora mismo en el podcast. ¿Hasta qué punto no busca un esquema más o menos parecido en las entrevistas? Y si eres muy disruptivo en el esquema a la hora de hacer las entrevistas, ¿hasta qué punto no lo desconciertas? O precisamente lo que busca de ti es que lo desconciertes con tu manera de hacer entrevistas. Me parece, al final alrededor de las entrevistas hay tantísimo sobre lo que pensar, tantísimo sobre lo que teorizar. Tú ten en cuenta, cuando empecé en 2017 era disrupción pura la forma de hacerlo, porque un episodio duraba una hora y media, el siguiente duraba dos, el siguiente duraba una, el siguiente duraba dos horas y media. El primero que escuchabas a lo mejor era el líder de la iglesia de la cienciología, el siguiente era Juan Carlos Ortega, el siguiente era un bioquímico, el siguiente era Javier Cansado o Dani Rovira. Era todo, no había un guión. Entonces, claro, nunca me llegué a plantear, esto igual desconcierta, porque me parece que todo es desconcertante. ¿Quién es el tío ese que habla gallego? Era todo como muy desconcertante. Yo me iba a las casas de la gente con la grabadora. O sea, entonces me parecía que ese desconcierto era la virtud o el factor diferenciador respecto a lo que se podían encontrar en otras partes. ¿Notas que cuando vas a casa de alguien, al terreno de alguien con la grabadora, la entrevista es extinta que cuando la traes a tu terreno? No lo noto. Y te voy a decir más, durante la pandemia hubo que hacerlas por videoconferencia y pensé que iban a ser mucho más distintas de lo que fueron. Hubo episodios muy emotivos, episodios súper divertidos y todo a través de Zoom. Y yo, claro, evidentemente, como te puedes imaginar, tenía el miedo de la intimidad no va a ser la misma, la conexión no va a ser la misma. Yo ahora, echando la vista atrás, tampoco te sabría decir si fue muy distinto. Yo sí que hay, y no me preguntes por qué, pero hay algunas entrevistas que pienso, esto tenemos que ir nosotros a su casa o a donde nos convoque, pero a su territorio para que la entrevista sea más personal, para que esa persona se sienta más en lo que conocemos el concepto como en casa. Hace un mes, una cosa así, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nuria Spert, la gran dama del teatro, y es una persona que es mayor, que se la sabe todas en cuanto a entrevistas, porque ha dado mil entrevistas y muchas de ellas con el freno de mano echado. Y dije, oye, ¿y si intentamos ir a su casa a hacerla allí? Si nos abre su casa, ya va a ser un primer paso para que nos abra mucho más durante la entrevista. Y estuvimos intentándolo tal, 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 y nos llevó a su salón. Y tío, se creó allí una complicidad que yo creo que no se habría creado si la hubiésemos traído nosotros al estudio. Sin embargo, muchas otras veces, pues por ejemplo, lo que te hablaba ayer de Carmen Machi, pues se creó una complicidad brutal. Y quizá en el salón de su casa ella habría estado más, ¿no? Como que si estuviéramos invadiéndola. No lo sé, no tiene una norma fija esto. Yo creo que son complicidades diferentes. Creo que, por ejemplo, con Carmen Machi la habrías tenido, habrías tenido complicidad, pero de otra manera, quizá. No lo sé, eso es una cosa que me llama la atención. Carmen Machi, una tía genial, que ha hecho mil entrevistas y que es una actriz brutal. ¿Qué le lleva a abrirse de tal manera en esa entrevista como para que se genere esa complicidad? Pues al final eso también tiene que ver un punto en tu personalidad de generosidad, ¿no? O sea, básicamente es generosidad. Porque ella, ¿qué se juega en esa entrevista? Ella se juega, bueno, pues que haya X miles oyentes que vean su peli, la última que ha hecho y tal. Pero puede ir con el freno y el mano echado. Pero decide no hacerlo. Y decide volcarse en esa entrevista. Joder, esa gente, tío, me parece lo mejor que te puedes encontrar como entrevistador. Pero eso yo entiendo que también dice de tu trabajo. Que ella se sienta lo suficientemente cómoda para abrirse, para relajarse. Puede ser. Aparte de que yo creo que todos... Yo tengo un problema, lo que pasa es que en mi caso está llevado al extremo. Pero yo tengo una necesidad imperiosa de confianza con la gente y me abro enseguida. Es una cosa que luego siempre digo, es que no puede ser tan así. Pero al final forma parte en mi trabajo, creo que lo aplico. Y eso no te lleva a patinazos personales grandes, el abrirte tan rápido con la gente, el entregarte... Hablando con Pablo Fuente aquí mismo hace unos días, yo le decía que la necesidad no es atractiva. Y que yo creía que a lo mejor había tenido problemas a la hora de encontrar según qué personas que yo creía que necesitaba en mi vida. Creo que él mencionaba amigos en un momento determinado o un mentor, un gurú, o sea, un orientador. Alguien que te coja bajo su ala y te introduzca en el mundo del periodismo, en el mundo de la radio. Y yo le decía que mi teoría era que era demasiado evidente que yo los necesitaba. Y que eso no era atractivo. Claro, y que como el dinero, cuanto más parece que lo necesitas, más improbable es que lo consigas. Y creo que va por ahí con el hecho de ser tan abierto, de ser tan evidente. Y a veces me... Joder, hace poco tenía como una crisis de decir, es que me abro demasiado en el podcast. Es que soy demasiado... La gente sabe demasiado de mí ya. Pero la gente también está ahí por eso. O sea, yo creo que lo peor que puede pasar en un producto seriado bajo demanda, que es lo que podemos hacer como un podcast y en concreto este, ¿no? Es que la gente vea que no eres de verdad y que le estás dando pesca podrido, ¿no? O que estás poniendo unos telones que tapan parte de tu vida y que lo que le estás enseñando es artificial. Esa gente no va a volver a buscarte en su vida, ¿no? Sí, pero también puede ser de verdad sin airear tu inseguridad. No, eso está claro, eso está claro. A eso voy. O sea, lo mío, más que sea de verdad, ya es exhibicionismo emocional. ¿Sabes? Ese es el tema. Pero ya desde que empecé, desde allá por 2017, hablaba de mis temas de salud mental, que no era como ahora, en 2017. También en 2017 yo tenía mucha presión en casa de no hables de depresión, no hables de eso porque no te van a dar trabajo, porque yo no vivía de esto. Me decía, no hables de esas cosas porque es una debilidad. Ahora ya es otra historia, ¿no? Ahora ya casi es un signo de fortaleza. Es increíble cómo, en cinco años, cómo ha cambiado la historia respecto a esto, ¿no? Que ya no hay un tabú, sino todo lo contrario. Que se considera que hay una valentía y la sociedad, no te voy a decir que te premia porque no te premia, pero que la sociedad aplaude el hecho de que hablemos de lo que nos pasa. Y eso hace cinco años era impensable. Pero bueno, ahí también yo creo que hay una generación de gente de la que posiblemente tú formes parte, quiero decir, que son rompehielos. En todas las generaciones hay rompehielos sobre muchísimos temas. Y en este de la salud mental hay una generación que son rompehielos y que van garantizando que las generaciones que tienen por detrás no van a tener que enfrentarse nunca a esas capas de hielo, ¿no? Y tienes la sensación de que también se ha caído un poco en el extremo opuesto, de que a veces parece que hay incluso una romantización de... No lo sé. Y es un tema del que me gustaría saber más antes de opinar. Y eso me parece fundamental, ¿no? Es que todo lo demás es muy cuñado. O sea, si yo ahora te digo, sí, está de moda ir así todo. Sería el mayor cuñado del mundo y ni me lo puedo ni me lo quiero permitir. O sea, quiero conocer mucho más antes de hablar sobre todos los temas y en este en concreto de lo que estamos hablando especialmente, porque es muy delicado. Yo te escuché hablar de una entrevista que fue a partir de la que dijiste me voy a preparar las entrevistas a muerte porque no me van a volver a pillar en una de estas. ¿Con quién era? Creo que no me lo dije. Sí, sí, lo dijiste. Lo dijiste, sí, 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 pero no me acuerdo del nombre. Era un político. Ignacio González. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Cuando él era presidente, estoy hablando de 2003, no, 2013 o 2014, no lo sé. Y el tío vino y claro, en aquel momento el tío estaba imputado por... Es que ni recuerdo bien, creo que era por el caso de su ático en Estepona. Era, no lo sé, no lo recuerdo bien. Y claro, al final tú cuando vas a entrevistar a una persona que está imputada sobre algún asunto, tienes que pensar que ese caso es el caso más importante de su vida y que se lo sabe mejor que nadie. Pues tú no puedes ir a una entrevista así sabiendo el tema al 98%. Es que no puedes. No puedes porque él se lo sabe al 102%. Y entonces va a utilizar ese 2% para coger y revolcarte. Bueno, insisto, al final hacer programas diarios te lleva a que no tienes todo el tiempo del mundo que te gustaría para prepararte los contenidos al 100%. Pero una entrevista no se puede ir con el 99%. Se lo tengo clarísimo. Sobre todo a una como esa. Sobre todo a una como esa. Que luego la he escuchado con el tiempo. Y ni tan mal. Y ni tan mal. Pero en aquel momento yo dije, esto no vuelve a pasar. O sea, no te puede pasar, ni a ti, ni a mí, ni a nadie que se dedique a hacer entrevistas, que tú preguntes por algo y te salgan con algo que tú no sabías. O que, ¿sabes? Ya. Que no, no. Es que no te puede pasar. Y más en una entrevista informativa. En una entrevista informativa tienes que llevar todos los cabos atados. Todos, todos, todos. No puede haber ni uno sueldo. Pero bueno, también, yo qué sé, vivir es aprender. Y en lo profesional también. Y yo de aquella entrevista me llevé una lección enorme. Enorme. ¿Y esto fue para ahora 25? No, esto fue hoy por hoy. Esto fue un 2 de mayo, el día de la Comunidad de Madrid. Pues eso, es que hace ya casi una década. Esto nos pasa, no sé si es una cosa, claro, yo sé de gente de la radio, porque es con la mayor parte de compañeros con los que la mayor parte de trabajo que he hecho ha sido en la radio y hablamos mucho de eso. Pero de que pensamos qué desastre lo que acabo de hacer. Ay, la madre que me parió. Y luego lo escuchamos y decimos, bueno, tampoco, tampoco es la cosa para tanto. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que al final, si no fuéramos muy, muy críticos, no nos castigaríamos para hacer el mejor programa posible el día siguiente. Yo hay muchas veces que cuando salgo de la radio a las 11 de la noche y voy por la Gran Vía hacia casa y pienso, pues el programa de hoy era mejor en mi cabeza que como ha terminado siendo en Antena. Pero es que los oyentes no me van a juzgar por la diferencia entre lo que estaba en mi cabeza y lo que estaba en Antena. Los oyentes me van a juzgar por lo que ha terminado saliendo en Antena. Lo que ha salido en Antena es un buen producto. Tiene una calidad suficiente como para satisfacer la exigencia de esos oyentes. Bueno, si no lo ha tenido, hemos cagado claramente. Pero si lo ha tenido, tampoco nos torturemos y pensemos cómo podemos hacer mejor el de mañana. Punto. Tampoco tiene más. O sea, cuando haces un programa diario, solo puedes, al terminar, pensar en cómo hacer mejor el de mañana. Como dediques más tiempo, más energías a fustigarte por cómo has hecho el de hoy o cómo hiciste el de ayer, estás muerto porque te bloqueas, no avanzas. Dedica el 100% de tu tiempo que tienes por delante a pensar en el de mañana, no en el de hoy si ya ha terminado. Eso me recuerda a algo que había leído de un súper empresario, tampoco recuerdo el nombre, pero que decía algo así como que los negocios son como autobuses. Cuando has perdido uno, viene otro detrás en cualquier momento. Y yo pienso eso también cuando algún podcast no sale bien, ¿no? Digo, si es que no me voy a acordar. La semana que viene no me voy a acordar. El problema de los negocios es que tú ya has pagado el autobús y se va, tu pasta se va ahí, ¿no? Y tienes que conseguir pasta para el siguiente. No, bueno, creo que lo decía más en el sentido de perder un negocio en el que podías haber invertido, que podría, que a la postre salió bien, ¿no? Decir, bueno, pues ya vendrá otro. Yo tengo mucho esa mentalidad. Y es cierto que algún episodio lo termino y me torturo muchísimo, pero la semana que viene me preguntas que no me acuerdo. Te torturas más por cómo has estado tú en la entrevista, por cómo ha estado el entrevistado, porque no ha dado juego, por el global, que es lo que te lleva a torturarte más. Cuéntame. Estadísticamente, más por lo que yo hago. Me he visto espeso, me he visto lento, me he encontrado perdido, no he sabido conectar con la otra persona. Normalmente, además, me culpo y tengo una filosofía o una forma de pensar que es que en todo lo que me sale mal, yo tengo que tener algo de culpa, que no siempre es así, pero tengo esa... O sea, tú no concibes que sea el entrevistado el que no ha dado juego y punto. O sea, eso no lo concibes. Hay una parte de culpa en ti. Claro, ¿hay alguna tecla que yo podría haber pulsado para que esto saliese adelante? Ya lo sé, ya lo sé, pero es un poco, bueno, pues esa personalidad autoflagelativa. Pero luego sí, también a veces me... Pero ves, estamos en las mismas. Sí que me ha pasado a veces que es por el prota, pero yo luego me zurro por haber escogido a esa persona. Ya. Que también te digo... Escucha, es que esa parte también es... O sea, quiero decir, esa parte de la autocrítica, en esa la comparto 100%. Porque nuestro papel como entrevistados, entrevistadores, un porcentaje enorme es el casting. De a quién traes. Eso... Y ahí sí que nuestro fallo es haber elegido a una persona que... Pues que no ha dado. Tampoco puedes acertar siempre. Es que en tu vida... ¿En qué ámbitos de tu vida aciertas siempre? Dime uno. Pues no. Y si tienes que hacer muchas entrevistas, pues hay alguna que va a ser más floja que otra. Esta, por ejemplo, es más floja que la que tengo por tener y la que tengo por detrás. Ya está. Pero lo que es cierto es que yo, cuando empecé el podcast, anhelaba también hacer un formato en el que tuviese la absoluta seguridad de que los errores eran míos. Porque hay otros... La televisión, por ejemplo. La televisión te deja un margen enorme para que la culpa sea de otras personas. O sea, para tener... Yo no era de culpar, pero sí para tener la duda. De decir, es que el cámara aquí no me ayudó porque la realización, el montaje de esta pieza no se tendría que haber montado así. Es que el guión asá. Es que la producción... Y aquí no hay por dónde escapar. Aquí tienes que ser dueño obligatoriamente de tus errores y de tus aciertos. También te digo, cuando trabajas en un equipo, yo pienso ahora el mío, el de hora 25, hay mucha gente trabajando durante todo el día para que tú brilles. Sí, sí. Si hay un error en toda esa cadena, el que lo va a garantizar es tú. Pero igual que el brillo lleva tu nombre, el error tiene que llevar tu nombre. Punto. Eso yo lo asumo así. Y es que jamás me atrevería a desvincularme de un error que se ha producido en un trabajo hecho para que yo brille. Cualquier cosa que suceda en esa cadena de gente que trabaja para generar un producto al que al final yo le pongo cara, cualquier error lleva también mi nombre y lo asumo. Y eso me parece que es fundamental. Y la gente que trabaja en esos equipos es consciente de eso, que no la vas a dejar caer o que el éxito lleva el nombre de la persona que brilla, pero el error lleva tu nombre. No, no, no. No, no, ya te entiendo. Pero es importante hacer un matiz aquí que no es por colgar la etiqueta. No, culpa tuya. Si no, no quiero que esto vuelva a pasar o quiero hacer las cosas mejor, tengo que saber de dónde viene o qué es lo que no está funcionando. Si soy yo, si es que hay que cambiar cosas de guión, si es que hay que cambiar cosas de... Y luego además estaba el incómodo momento en el que tú te acercas a una persona que has llegado a la conclusión de que podría haberte ayudado de otra manera y decirle, oye, tu trabajo estupendo, pero crees que podemos hacer... Y evidentemente todos tenemos, y más en esta profesión, un ego de no vengas tú a decirme a mí cómo yo tengo que hacer, que yo me he encontrado con muchas de esas personas. ¿Hay egos en esta profesión? No, no puede ser. Alguno hay. Alguno hay, Aymar. De verdad. Sí, yo creo que tampoco está mal que lo haya, ¿eh? Quiere decir... No, es que no se puede trabajar aquí. No se puede trabajar si no. Pero, ¿sabes? A eso me refiero, a que precisamente en esa autoexigencia y esa autocrítica, cuando trabajas con otras personas, se proyecta también. Es decir, si yo hoy, cuando termino de grabar esto, me fustigo porque no he estado bien, ¿qué te hace pensar que si hay otra persona en mi equipo no va a compartir mi fustigamiento? Es muy difícil. Ese momento desde el que terminas de grabar hasta el que subes el audio, ¿no? O sea, hay un momento en el que tú sabes que tienes un producto con el que no estás 100% contento y quedan unas horas o unos días o lo que sea para que se lo ofrezcas a la audiencia. ¿No te parecen las peores horas de tu vida? ¿Tengo un material que no está al 100% con el que ni siquiera estoy yo contento y te lo voy a ofrecer como si fuera, ¿no? Te lo voy a ofrecer para que lo consumas y dices, joder. Hay entrevistas que tumbo. Entrevistas que grabamos y... Digo, es que no, es que no. Es que no se la voy a ofrecer a la audiencia porque no estoy contento yo. Y no le preguntes cuál porque obviamente no te voy a decir. Pero, no, lo que te voy a preguntar es qué le dices a la persona cuya entrevista tumbas. Yo creo que todos sabemos cuando algo no ha salido bien o cuando no... Tampoco son muchas, ¿eh? Hay que decir, un par. Pero bueno, es que tampoco tiene sentido, ¿no? Al final es... Si... Si no... Si no está bien, no está bien. Eso es como... Imagínate que tú estás escribiendo un libro y te sale un capítulo que no está bien. Pues sí, pero es que no está bien. Claro, claro. Pero el libro es tuyo y eres la única persona, la única mano que lo escribe. Si escribes ese libro a dos manos con otra persona, ya no es lo mismo. Tienes que sentarte y decir, oye, yo quiero tumbar este capítulo. Y aquí cuando tienes a... Por ejemplo, imagínate, es Carmen Machi. Pues Carmen Machi... Te imaginas. Dice, me voy a hacer una hora de charla con este caballero y no aparece por ninguna parte esa entrevista. O incluso quien la... Imagínate que es una productora o una distribuidora o quien sea que mete a los actores y que te manda Carmen Machi y dice, ¿dónde está nuestra conversación? No, más que nada yo... No es tanto porque no funcionen, sino muchas veces lo que nos pasa es... Pues grabas una entrevista y las circunstancias pues han cambiado. Al final, cuando son entrevistas que están medianamente pegadas a la actualidad, nos pasó hace un año ahora, justo. Yo creo que en enero grabamos una entrevista con un tío experto en hidrógeno verde y la verdad es que la entrevista estaba muy bien. Pero es la típica entrevista que teníamos ahí que hoy no la podemos emitir porque no nos cabe por lo que sea. Oye, mañana no la podemos emitir porque tal. Y de repente estalla la guerra, ¿no? Rusia invade Ucrania y empieza a haber un problemón enorme con la distribución de gas y demás. Ya no tenía ningún sentido que nosotros emitiéramos esa entrevista haciéndola pasar por nada porque es que no le preguntábamos sobre los efectos que iba a tener la distribución de gas y demás. Entonces, bueno, ese tipo de entrevistas es tan fácil como lo hablamos y ya la haremos en un futuro. Pero, ¿y esas que tumbas por la calidad de la entrevista? ¿Cómo la gestionas? Lo que quiero decir es cómo le dices a esa persona, cómo le explicas esto no va a salir. Primero te digo que no son muchas, ¿eh? Pero luego yo creo que al final es que no ha salido bien, no ha salido bien o lo que sea. Y yo creo que se habla y se entiende. Tampoco le daría más vueltas. ¿Nunca te supuso un problema? ¿Nunca nadie te lo echó en cara? No, no, no. Pero es que han sido muy pocas, insisto. No, es que yo juraría que a mí me pasó con alguna y que a la otra persona no le parece bien. No le parece bien. Sí que es cierto que llevo casi 300 episodios y se ha debido pasar dos veces. Pero a la otra persona no se queda a gusto. No le digo, mira, es que al final no se va a publicar porque no ha salido bien. Ah, bueno, estupendo. Pues igual se habría quedado peor si se llega a haber publicado. Claro, claro. Eso es lo que le tienes que decir. Ahora que dices esto, estuvo aquí Jorge Javier hace... ¿Cuánto tiempo estuvo? Hace dos meses o hace un mes. Justo antes de venir tú estaba con el ordenador buscando info y salía que Jorge Javier iba a tener una entrevista contigo pero que se había cancelado. Bueno, el cancelador. Eso es lo que decía él. La retrasamos. La retrasamos. Pero se hizo. Ya habrá tiempo. No, no. Ya habrá tiempo para entrevistar a Jorge. Javier, al final, por mil motivos, las entrevistas van cambiando de tempo. Hay veces que vienen bien, hay veces que tal, o veces que se dejan para más adelante. Pues estábamos quedado en leer. Ya, bueno. A Jorge Javier lo admiro un montón. Quiere decir que es un animal televisivo y habrá tiempo para hablar con él. Sí, si ves nuestra charla es curioso, es curioso porque no es la imagen de la tele, o sea, no es la persona de la televisión. Es alguien como mucho más cauto, más racional, más comedido. No sé, me sorprendió, me sorprendió mucho. Y a la audiencia me consta que también. Sí. Sí. Que le despilló con el pie cambiado. Pero eso es una cosa interesante también. Yo creo que muchas veces que la audiencia te dice, ¿por qué traes a determinada persona cuando no cuadra con lo que yo espero de ese programa, o de ti, o de la marca? Y luego dices, pero te la has escuchado. Te has escuchado en la entrevista, ¿no? Porque te va a sorprender. Hay mil personas que, yo qué sé, que el oyente 1,25 diría, pero qué hace este invitado aquí, ¿no? Cuando no es nuestro estilo. O sea, yo qué sé. Escucha lo que tiene una entrevista. No sé. Pasó con esta, con esta de Jorge, pero pasó algo bonito. Y es que yo la anuncié con un cebo, publiqué un vídeo, en plan, va a estar Jorge. Sí. Porque yo ya sabía que eso iba a levantar polvareda. Y entonces me sacudieron como una estera de, ay, en esto te has convertido. En esto te has convertido, ahora llevas a esto, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Y después de la publicación, que yo estaba, o sea, yo ya sabía que iba a pasar, pero a la vez no es agradable. Que eso es un tema interesante también. Tú puedes tener las espaldas curtidas y saber, bueno, pues esto va a atraer tal. Pero no significa que a lo mejor un día te pilla bajo de ánimo y encontrarte según qué mensajes o inputs negativos te afecta bastante. Te machaca mucho lo que lees en las redes. No, es sobre todo lo que te digo, que tengo el día, o sea, si un día me pilla bajo de ánimo, sí que leer ciertas cosas... La verdad es que la audiencia se porta muy bien conmigo también. Y las cosas que yo te estoy diciendo son tonterías. Pero una tontería, que es algo negativo, que no es buena onda, que es algo que es una crítica o un ataque en algún... Sobre todo en YouTube, que es más virulenta la audiencia, sí que si te pilla un día más débil... ¿En YouTube más fuerte que en Twitter, por ejemplo? Sí, sí, en YouTube la gente va de huello. ¿Y eso a qué lo atribuyes? O sea, ¿por qué en YouTube es más vestido? Bueno, muy fácil, porque la exposición es muchísimo mayor que en el podcast. Es decir, si en un podcast un episodio tiene 30.000 oyentes, es probable que en YouTube tenga 100.000. Es muy probable. Y creo que el público es más heterogéneo. Es decir, todo el mundo utiliza YouTube. No todo el mundo, ahora casi sí, pero no todo el mundo escuchaba podcast. Pero todo el mundo navega en YouTube. Mi padre, mi madre, etc. Entonces es normal que también haya más posibilidades de que haya comentarios negativos. Yo creo que hay un tipo de comentarios que... Bueno, o sea, hay que descartarlos y punto. Quiero decir, cuando te empiezan a decir que eres un cabrón, pero no sé cuándo estás. Bueno, mira, fuera. Pero hay comentarios que son duros en cuanto al contenido. Y que tienen que hacernos pensar. O sea, que igual esa persona no ha acertado en su manera de decírtelo. Pero es que igual en lo que te está diciendo tiene razón. Luego hay otro tipo de comentarios respecto a quién traes o a quién no. Que ya no tienen que ver con la selección de entrevistas. Más, por ejemplo, en las tertulias. Hay gente que te escribe y te dice, ¿cómo puede ser que lleves a esta persona de no sé qué ideología? ¿Qué quieres? ¿Escuchar solo personas que te den la razón? O sea, ¿de verdad tú quieres que nos convirtamos en una cámara de eco? En la que haya gente que como tú piensas X, solo te diga, sí, X está muy bien. Y entonces solo concibas X. ¿Eso es lo que quieres? No, 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 no. Es que no estamos aquí para eso. Al final, sobre todo una tertulia. Yo creo, yo la concibo como una mesa del análisis en la que distintas personas de distintas ideologías aportan para crear algo mejor. O para crear una idea mejor. O para ensanchar nuestra capacidad de concebir cosas. Al final, si tú estás todo el día en Twitter y como tú piensas X, el algoritmo te da X. Y luego tú enciendes la radio y hay solo tres personas que te dicen X, X, X. Solo concibes X. Al final del día solo vas a concebir esa idea tuya. Coño, ¿no? Aspiremos a algo más. Aspiremos a ensanchar la capacidad mental de todos nosotros. Yo, por lo menos, hago dos programas así, pensando así. Y creo que al final el oyente es lo que busca. Esto nos lleva a una de mis frases favoritas que es que no hay nada más peligroso que una persona que se ha leído un libro. Y es verdad. O sea, yo entiendo que precisamente si tú eres blanco, 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 te hace más falta escuchar negro que blanco. O sea, el blanco ya te lo sabes. El algoritmo en ese sentido es muy dañino. Sin duda. Sin duda. Y es importante lo que tú estás haciendo. El algoritmo es dañino a todos los niveles. Incluso, por ejemplo, al musical. A ti no te pasa que notas que en un momento en el que las nuevas plataformas de música, no voy a poner nombre a ninguna, pero que deberían ensancharte tu capacidad de escuchar nuevas músicas, al final detectan las cinco cosas que te gustan y solo te ofrecen eso. Y dices, joder, si te termino escuchando el mismo tipo de música y se va estrechando, se va estrechando. Y, joder, quiero escuchar cosas nuevas. Dame cosas nuevas. En sancha mi zona de confort musical. Pues esto, ideológicamente, lo mismo, ¿no? No sé qué decirte, porque lo de lo que tú dices de, yo digo, yo digo la plataforma que es Spotify, lo que tú dices de Spotify a mí me parece positivo también porque mi gusto es muy ecléctico. Y Spotify detecta que mi gusto es muy ecléctico. Y entonces me ofrece un montón de música diferente que yo no conocería si no me hace ese trabajo. Y, por supuesto, si no tenemos eso, lo triste de verdad es lo de la radiofórmula. Y estar todo el día escuchando a lo que se escucha ahora. ¿Qué habla? ¿Qué hay gente cantando así? Cosas de estas todo el santo día. Pero tienes radiofórmula para todos los gustos. Ahí no me vas a encontrar en eso, no estoy contigo. Ah, sí, dime dónde escucho rap, que es lo que más me gusta a mí. Pues la verdad es que no controlo mucho las radios de rap, pero... Pues ya es un gusto que no hay. Ya es un gusto, no, es música urbana o oldies. Tenemos que hablar. Bueno, India y en Nacional, en Radio 5, ¿no? Radio 3 es, ¿no? Radio 3. Es la de India. Radio 5 es noticias. Javier, pero nosotros, por ejemplo, en Prisa tenemos todo tipo de misiones musicales. Tienes los 40, que es para un público más generalista. Tienes los 40 classic, que son más oldies. Tienes los 40 Urban, que es más reggaetón. Tienes Cadena Dial, que es música en español. Tienes Radio Olé, que es una música más flamenca, no lo sé. Tienes para todo. Es para nada. Justo te he ido con lo del rap. Bueno, en la que es urban seguramente haya rap. Pues habrá, habrá también. Por cierto, los 40 Urban lo está petando, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es que además tiene una selección de música muy buena. Y yo me monto en muchos taxis, que me parece un termómetro fantástico, de la radio. Y ahí tienen los 40 Urban puesto. Hay gente muy maja, por cierto. Y hay Morning en los 40 Urban, hay... Te pongo un brete, ¿no? Preguntándote por la parrilla de... No, no, no. Es que es normal que no la sepas. Creo que sí. Creo que es más fórmula, pero es una fórmula con muy buen rollo. O sea, quiere decir que es una fórmula con mucha presencia de los locutores. Y mucha personalidad de los propios locutores. Escúchala. Escúchala, que te va a gustar. Vale, vale, vale. Muy bien, has hecho un buen trabajo de captación. Has visto. Voy a retomar una cosa que te estaba diciendo. Y es que cuando lo de la entrevista de Jorge Javier... Sí. Estuvieron una semana sacudiéndome desde la publicación de ese vídeo. Y una vez la hice... Sí. Cambió la energía completamente. Pero no es que cambiase la energía porque... Ah, me ha fascinado. Sino porque de repente la gente parecía entender mi postura y empezaba a celebrar que lleve a personas de todo tipo. ¿Sabes con quién me paso? Con Marilo Montero. Ostras. Exactamente esto que me estás contando. Nosotros trajimos a Marilo Montero. Anunciamos que íbamos a tener a Marilo Montero. Y yo, ¿cómo lleváis a Marilo Montero? Ahora 25, tal. No sé cuánto. Es una tía de derechas, no sé qué. Es que nosotros ahora 25 traemos a todo tipo de gente que tenga una historia que contar. Hicimos la entrevista a Marilo Montero. La gente la escuchó. Se acabó el asunto. Fue una entrevista preciosa en la que podías estar de acuerdo o no ideológicamente con ella. A ver si eso lo vamos a escuchar a gente con la que estamos de acuerdo ideológicamente. Y ella se abrió mucho, contó historias absolutamente alucinantes sobre su vida, que tiene una vida alucinante. Y se abrió y las contó y la gente que la escuchó, yo creo que le agradeció. Le gustó la entrevista. Sí, y es lo que tú dices. Con la de Jorge, había muchas personas que decían, o sea, que se mantenían, es esto, es lo otro, es tal. Pero agradezco que lleves a gente, o sea, ese cambio de empatía conmigo o de darse cuenta de sé lo que quieres hacer. Sé cuál es tu forma de trabajar, que al principio parecían haber olvidado. Es que hay un punto de confía en mí, ¿no? Claro. Como entrevistador, tú disfrutas escuchando, en tu caso el podcast, en mi caso el programa, y se va generando una confianza. O sea, tú depositas en mí tu confianza, tú me das cada día no sé cuántos minutos de escucha, de tu atención, que es lo más valioso que me puedes dar, tu atención durante X minutos, y vas viendo que satisfago esa atención y que te dio un producto de calidad. O sea, incluso en los momentos en los que digas, esto no me cuadra, este entrevistado al que van a traer, confía en mí, que lo traigo por algo. Claro. Si Aymar invita a esta persona, por algo será. No es tanto si Aymar invita a esta persona, pero si tú vas viendo que te gusta lo que hacemos, y un día de repente somos un pelín disruptivos con algún tipo de invitación o con un casting, danos la oportunidad, escúchatela, escúchate esa entrevista, y al final hablamos. Que igual al final tienes toda la razón, y dices, no, mierda, esto no pintaba nada. Bien, de acuerdo, pues entonces me habré equivocado yo. Pero hablemos después de escuchar la entrevista, no antes. ¿Eso te ha pasado de decir, bueno, pues teníais razón? Pues ahora no recuerdo. La audiencia tiene razón siempre, o sea, eso vaya por delante. No, pero alguna entrevista que haya, no recuerdo una entrevista que haya generado polémica previa, que al final yo haya dicho, pues sí, pues efectivamente, no lo recuerdo. No quiere decir que no haya pasado, quiere decir que no lo recuerdo. ¿Y las entrevistas cuándo las grabas? Muchas las hacemos en directo, y si por necesidad de lo que sea, de que la entrevista no puede en ese momento, lo que sea, pues se graban por la tarde. No me gusta grabarlas con mucha antelación, porque una entrevista es también el entorno temporal, político, o lo que sea, en la que se produce. Una entrevista política jamás podría ser grabada con antelación, eso está claro. O sea, una entrevista política tiene que ser en directo, porque es una materia del día, y ni siquiera en el día. O sea, tú grabas una entrevista política para emitir esta noche, la grabas a las cuatro de la tarde, y posiblemente hayan pasado tres cosas de cuatro de la tarde a las diez de la noche, por las que deberías preguntarle y no las has preguntado. Pero una entrevista más atemporal, tampoco me gusta dejarlas en nevera mucho tiempo, porque considero que las entrevistas son también el momento en el que se producen. ¿Y tú luego te escuchas? A ver, no mucho, pero no por el rollo este de no me gusta escucharme y demás, sino porque hay que hacer un programa cada día y tampoco tenemos mucho tiempo para andar con reescuchas. Pero no, no tengo esa reserva a escucharme a mí mismo. De hecho, me gusta de vez en cuando escucharlo, no por recrearme, sino por detectar cosas que puedo cambiar a la hora de hacer entrevistas o detectar cosas que digo, esto fue un acierto y esto no lo llevaba preparado o en mi cabeza no lo concebía. O esta táctica que de repente me salió en directo, pues es una mierda, no tengo que volver a hacerla. O lo contrario, ¿no? Digo, pues ya puedo aprender de esto. Y eres un tío seguro y confiado. Te digo esto porque, por ejemplo, yo soy colega tuyo, tengo una grabación, tengo una charla, no estoy seguro y te voy a decir, Aymar, escúchate esto y a ver qué te parece a ti. A Cristina, por ejemplo, nuestra amiga en común, a Cristina le... muchas veces que estoy así dubitativo, digo, escúchate esto, a ver si te resulta llevadero o si dices esto. Y prácticamente siempre yo lo veo peor de lo que es. Pero bueno. Yo tengo esa relación de escúchate esto y crígamelo con muchos miembros de mi equipo, empezando por Víctor, del que te hablaba antes, el subdirector, que al final es como... pensamos muy parecido. Bueno, él no piensa muy parecido a mí en muchas cosas, ¿no? Pero él sabe al final cómo me gustan a mí las cosas y tenemos una manera de ver la radio y el programa muy parecida. Y él, además, es mi mayor crítico. No se corta nada. Me dice, esto... no, esto sí, esto tal. Hoy hemos hecho... hoy hemos flojeado. Y habitualmente pensamos muy parecido, quiere decir. Me preocuparía mucho si yo pensara que... Bueno, si yo pensara que ha salido bien y él me dice ha salido mal, es su trabajo. Si yo pensara que ha salido mal y él muchas veces me dijera, no, no, ha salido bien, ahí diría, oye, a ver si vamos a estar empezando a fallar como pareja artística. Pues eso a mí me pasa mucho, lo de decir esto está fatal y que luego lo escuche Cristina o alguna amiga tal y me diga, está bien. Ahí hay un punto de... es que no tienes razón. Hay que decir, un punto crítico respecto a ti me parece bien. Y eso también muchas veces mi equipo lo hace conmigo. Deja de pensar que esto ha salido mal porque ha salido bien. Y además te explicamos por qué ha salido bien. Y te decimos, no, esto está bien, esto tal. Habitualmente el que un contenido sea atractivo no es una cosa puramente subjetiva. Se puede objetivizar bastante porque un contenido radiofónico es atractivo. Y si trabajas con gente profesional esas cosas sabe detectarlas. ¿Y tu familia te hace crítica también? Mi padre, te he dicho que Víctor es mi mayor crítico y no. Mi padre es el mayor crítico. Es una cosa... Te sacude... No es que me sacuda, es que él escucha el programa en directo y a las once y media de la noche cuando te decía que salgo por la gran mía y pensando tal, tal. Yo habitualmente hablo todos los días con mi padre a las once y media de la noche. Y entonces me dice, hoy esto ha estado muy bien. Aquí me he aburrido. Esa frase que has dicho me ha gustado. Ahí tenías que haber dicho no sé qué. ¿Qué tal va todo por allí? Eso me hace como una crítica... Pero bueno, me encanta. Me encanta, quiero decir. Es una persona externa. Bueno, no deja de ser mi padre. Pero es externa al proceso de producción del programa. Con la confianza para decirme las verdades del barquero. Y lo hace. Perfecto. No puedo pedir más. No puedo pedir más. Es un focus group diario de una única persona. Mi madre también hace ese papel. ¿Y cuánto tienes en cuenta lo que él te dice? Pues bastante. Bastante. Porque me parece que se acerca mucho al oyente. No sé si existe un oyente tipo. No existe. Pero creo que si estuviera dirigiéndome a una única persona a la hora de hacer el programa, creo que sería alguien muy parecido a mi padre. Y valoro mucho. Sobre todo cuando me dice con algo me he aburrido. ¿Y sabes por qué me jode? Porque tiene razón. Y porque yo lo he detectado también. Muchas veces cuando estás en la antena, igual que hay momentos que disfrutas muchísimo, hay momentos en los que detectas y dices, esto tal, rápidamente cambias a otra cosa. Pero ahí ya lo has detectado. ¿Sabes? Ha habido ese momento en el que has detectado este contenido radiofónico acaba de morir en este momento. Y todo lo que tarda en irme a otro van a ser segundos ya de descuento. Y el tío lo detectará. También está curtido, joder. O sea, contigo como hijo. Son horas de vuelo, señor. Que lleva de escuchar. Fíjate, mi madre también. Y mi madre es un baremo estupendo. Pero hay un pequeño margen de error. Hay una pequeña, ¿cómo decirte? Un agujero en el casco. Y es si le cae mal la persona que viene. Ya. Sé de lo que me habla así mi padre también. Y mi padre también. Hay un momento que yo ahora tengo que hacer el ejercicio de decir, esto mi madre me lo dice porque no soporta a esta persona. Porque luego muchas veces ha pasado y luego publico el episodio y a la gente le encanta. Y entonces le digo a mi madre, bueno, ¿a quién pasa que mira tal? Y dice, es que yo no... A mí no me cae bien. ¿Te ha pasado alguna vez entrevistar a alguien que no te cae bien? Sí, pero... ¿Cómo decirte? Nunca me ha pasado de no me cae bien de... Joder, le daría un guantazo. Si no, no me cae bien de decir... No me cae bien de manera civilizada. Claro, lo que te quiero decir es que no es un... No es un no me cae bien de no soporto a esta persona, sino un no me cae bien de... Pues cuando esto se acabe, no vuelves aquí y no voy a tomarme nada contigo. Sí, y te ha pasado el empezar pensando que te caía bien y terminar diciendo, menudo tipo de mierda. Sí, o a alguien a quien yo... Afortunadamente, y creo que es la única forma en la que puedo hacer esto, y seguro que tú eres igual, no soy de idolatrar ni admirar en demasía a nadie, porque si no, no podríamos hacer esto. Pero alguna persona que tenía bastante... en bastante alta estima de conocerla y charlar y decir... No, no my cup of tea. La vida, la vida, ¿no? Entonces a ti te ha pasado. Pues sí, pero como yo no te he preguntado con quién, tú tampoco me lo vas a preguntar a mí. No, 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 no. Me estoy más interesado en cómo... En el momento. Claro. En el momento. Sí, alguna entrevista que... Si quieres decírmelo, dímelo, eh. No, no, no tengo especial interés. Alguna entrevista que decía, joder, qué ganas te voy a hacer esta entrevista. Y llega la entrevista y está sucediendo, y dices, pues... Eras más guay en mi cabeza. Pero ¿y por qué? Por borde, por seco, por... ¿Cómo decirte? Por... Al final, cuando idolatramos a alguien... Autocomplacido. No, cuando idolatramos a... Idolatrar, no sé si es la palabra, pero cuando nos gusta mucho alguien y el trabajo de alguien, yo no sé, pongamos un músico, por ejemplo. Vale, en primera pista. No, 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 no. No porque precisamente... Precisamente sabiendo que iba a pasar esto he buscado un camino alternativo. Pongamos un músico, ¿vale? Y sus canciones suponen para ti mucho. Hay algo muy emocional entre sus canciones y tú. Sus canciones han formado parte de la banda sonrera de tu vida en momentos muy especiales. Y esa persona tiene que ser especial. O sea, si sus canciones han sido tan especiales para ti, esa persona tiene que ser muy especial. Y luego, ¿por qué no es tan especial? Y ya está, no pasa nada. Si lo quieres, es muy especial para ti y no tienen las canciones. Si no, no tiene más. ¿Sabes qué me ha pasado a mí ahora que dices esto? ¿El qué? De admirar lo que una persona hace, el trabajo de una persona, y decir, esta persona es un genio. Es increíble lo que hace esta persona. Es increíble cómo escribe. Es increíble cómo transmite. Es increíble cómo canta. Y luego conocerla en persona y decir, pero esta persona escribe eso. ¿Cómo es posible? Bueno, pero al final piensa también la cantidad de gente que pensara eso de nosotros. Quiero decir, la cantidad de gente que escuchara tu podcast o mi programa y que piensa que somos sus hijos, sus yernos perfectos, sus maridos perfectos y tal. Y que luego si nos conociera con todas nuestras miserias, si nos conociera en la lista, en la fila de la compra del supermercado y yo qué sé. Pues no es como lo idolatrado. No, pero yo, claro, entiendo por dónde vas. Pero yo lo que te digo es, una persona que escribe genialidades, que canta genialidades, y que luego la conoces y dices... Pues tan genial. No es el cuchillo más afilado del cajón. ¿Sabes? Perfectamente. Pero estoy seguro de que tú has... Es que me ha pasado más de una vez. Perfectamente. De decir, pero si esta persona es genial. Si lo que hace este... Esta persona no lo puede hacer nadie. Y luego en el tú a tú... Dices, pero... Porque esa persona es muy brillante, al final todos tenemos nuestros procesos de producción, quiero decir. Sí. Y tu proceso de producción y el mío, a pesar de que esto se esté escuchando o después se han diferido, es el directo. Porque esto está sucediendo en directo. Sí. Y se nos da bien hacer un contenido en directo. Hay gente a la que se le da bien meterse en su habitación durante ocho horas y ese es su proceso de producción. Y fuera de ese sistema de producción en solitario, con muchísimo tiempo para pensar, para escribir y para corregir, y fuera de eso, pues no. Ya. No lo sé. Estoy intentando buscar algún tipo de explicación para esto que me dice. Que le identifico, ¿eh? Sí, pero es que es eso. Es gente que es brillante por su obra. Sí. Y luego cuando la tratas te parece imposible que sea la autora de esa obra. Quiero decir, porque tú nos ponías a ti, a mí como ejemplo, yo no creo que nadie que nos conozca diga, es imposible que Aymar haga el programa que hace y se ponga delante de un micrófono y sea capaz de montar una frase de más de cinco palabras. Pero yo he conocido gente, artistas, que en el tú a tú digo que a esta persona le cuesta casi formar una frase. Estoy intentando caer en quién estás pensando y no lo sigo. No, no. No te voy a pedir que me lo digas. Nadie caería. No. No. Pero después me lo vas a decir. No, porque a lo mejor ni siquiera es un músico. Pero estoy jugando al mismo juego que tú. No, yo creo que es alguien que escribe. Pero no, pero es que incluso también me ha pasado con actores, con actores de conocerlos después y decir, ¿cómo esta persona puede luego hacer este tipo de interpretaciones si parece tan simple y tan... No sé. Pero bueno, hay una teoría que a mí me parece preciosa, es una teoría muy esotérica respecto al arte y a los grandes artistas que es que son simplemente canales de algo superior. Me parece precioso pensar eso. Y que ya está muy relacionado con la inspiración y las musas. Que son simplemente eso, como que algo superior los utiliza como canales. ¿Tú te imaginas que seamos canales de algo tuyo? Pues no sería algo superior en mi caso. Pero no, pero es muy bonito, joder. Luego cuando ves a esta gente que hace... Me encanta. ¿A ti te gusta lo paranormal? No mucho. ¿Por qué te da miedo? Porque no creo en ello. Pero es que por eso me fascina a mí. Yo no creo en nada y me vuelve loco. Sí, entonces, claro, enmienda su existencia directamente. No, porque para mí, y lo comentaba el otro día, yo duermo escuchando podcast de misterio. Para mí, creo que puede que tenga que ver con mis propios orígenes gallegos, donde durante muchísimo tiempo el mayor entretenimiento del pueblo gallego eran los contos de la areira, lo que tu abuela te contaba de la santa compañía, de esto y lo otro, delante de la chimenea, los niños, los nietos allí. Y para... Yo me siento así, me estás contando historias, me estás... Y además suelen ser... Los comunicadores del misterio suelen ser comunicadores fascinantes. Para mí, el que era el mejor comunicador de nuestro país, comunicador estricto sensuera, Gaker Jiménez. ¿Cómo te contaba las historias? Eso era una cosa que no... Tremenda. Pero al final, quiero decir, la comunicación es la creación de un clima, la creación de una historia. No lo sé. No es un tema que me atraiga especialmente. Esto me pasa mucho con las pelis, por ejemplo, de ciencia ficción, es el único de los géneros que es que no me dicen nada. Ahí estoy. No me dicen nada. La fantasía. La fantasía. O sea, cualquier cosa que pase en una peli y que no pueda suceder en la vida real... No niego que sean unas pelis increíbles, pero conmigo no conectan. Estamos juntos en este barco. Vamos. Señor de los anillos. Nada. No, no, no. ¿Y qué putada? ¿No te parece una putada? Mira, por ejemplo, Juego de Tronos. Hay que decirte, Juego de Tronos tiene una parte política fundamental de base, ¿no? Al final toda la serie es política. Hay los dragones y los no sé qué, pero la disfruté. Ya. Esa sí que la disfruté. Porque tu asidero era la parte de intriga política. La trama, la trama, la intriga. Tú has visto The Boss de Kelsey Grammer. Esa es maravillosa. Creo que solo duró dos temporadas, pero me gustaba mucho. Pero yo no acabo de encontrar el rollo a la política. ¿En serio? De verdad. Y me sabe fatal y lo he intentado por activa y por pasiva. Pero no le termino de pillar el gusto. Yo con la política tengo una relación tormentosa en el sentido de que la amo como a ninguna otra disciplina. O sea, yo soy un friki de la política. pero hay momentos en los que me siento mucho desapego respecto a ella. Y estos últimos tiempos pueden estar en esa fase, pero siempre termino volviendo. Siempre termino volviendo. Y incluso, aunque sienta ese desapego, necesito tener toda la información sobre lo que está sucediendo. Yo soy muy friki de la política. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque además creo que es una disciplina que tiene muchas capas. Tiene la disciplina, la capa de la política de los políticos o el politiqueo, pero luego también al final si nos quedamos solo en eso no vemos todo lo que llueve hacia abajo y la generación de nuevas realidades. Al final nuestra vida entera está condicionada por lo que pasa en esa esfera y se generan nuevas realidades, se generan nuevas dinámicas legislativas que son las que condicionan nuestra vida. Y el estar mirando a ese núcleo de poder en el que se condiciona después toda nuestra vida me parece que es fundamental. ¿Y qué es lo que te produce el desapego? No sabría decirte porque tampoco me gusta además no me gusta nada el discurso antipolítico este de nada. Todos los políticos son iguales y todos los políticos se portan fatal en el Congreso y no sé qué. No sé cuándo. No estoy para nada de acuerdo con ese discurso. Pero sí que supongo que con todo pasa incluso con la lectura. Hay momentos en los que lees muchísimo de los mejores lectores son los que tienen crisis de lectura y están no sé cuántos meses sin leer. Bueno, pues yo creo que me pasa un poco también con la crónica política. Hay momentos en los que estoy absolutamente volcado en ella y hay otros momentos en los que necesito tomar cierta distancia respecto a ella. Tampoco tanta porque al final mi vida va de eso. Cada noche tengo que hablar de ello. Pero bueno, hay momentos en los que ves que la actualidad política se centra más solo en esa primera parte de la que hablábamos del cuchillo político y menos en la otra. Pero eso también es mi responsabilidad. Quiero decir, el poner el foco de... el poner el foco de ORA25 en mi caso ORA25 en las... en los frutos de esa política. Ya. No en el proceso de maduración. No sé. Yo te decía, te recomendaba el libro Ser Humanos para acercarte a la neurociencia. ¿Cuál me recomendarías tú a mí para acercarme a la política? Déjame que lo piense y al final de la entrevista te lo digo. Porque los que se te ocurren... No, porque... porque no te quiero decir un así al tuntún y entonces esto me pasa muchas veces que cuando me preguntan cuál es tu mejor... Ya es difícil. Tu película favorita tal, 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 coges y al final empiezas a pensar rápido y dices, no quieres dejar más de cinco segundos de silencio y vuelve a aparecer que no tengo una película favorita y digo la primera y tampoco te quiero decir la primera. Entonces, como a lo largo de la conversación se me ha venido a la cabeza algún libro déjame que te lo diga. La película favorita ya la sabes. A ver, la película favorita... Pues esto me pasa un poco también lo mismo que te decía. ¿Cuál es tu película favorita? Pues yo llevo diciendo cuál es mi película... Llevo diciendo la misma diez años. ¿Por qué? Pues porque me gustó muchísimo en su momento que es Las invasiones bárbaras. Me gustó tal. ¿A día de hoy es mi película favorita? Pues no lo sé. Igual he visto otras que si las viera hoy y hoy mismo viera Las invasiones bárbaras diría... Pues no. Pero es que ¿qué es? Un contenido favorito. ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Tú tienes un programa favorito? Pues posiblemente no. No lo sé. Igual las canciones favoritas. El libro favorito. ¿Y un locutor en el que tú te fijases que fuese un poco tu referencia? A ver, yo, por ejemplo, a Francino lo he admirado toda la vida muchísimo. Muchísimo. Y desde... Conté una vez hace no mucho que yo en mi piso de Pamplona cuando estudiaba periodismo tenía una foto de Francino. ¡Qué friki! La típica página de publicidad del país que esa página completa. No, no. Friki, friki. Y tenía allí el carete de Francino. Y claro, yo cuando llegué después a trabajar en la serie a los meses entré en el equipo de Francino. Imagínate lo que era eso para mí. Tengo un póster tuyo en mi habitación, Carlos. Eso no se lo dije nunca y se enteró hace un año una cosa así en buenismo bien. Además fue buenísimo porque conté esto tal, tal y los de producción de buenismo llamaron a Francino y le contaron lo que había pasado y de repente lo metieron con la música de sorpresa, sorpresa y fue ahí todo el show. Terminaban los dos emocionados y tal. Y mira, ahí por ejemplo Francino es la antítesis de eso que decíamos de persona la que hizo la atrás y después te decepciona cuando la conoces. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, de verdad. Es un tío diez en lo profesional y en lo personal. Y yo aprendí de él a hacer radio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego al final han sido los dos grandes jefes con los que he estado que ha sido con Francino y después con Pepa Bueno y con Pepa Bueno también aprendí de periodismo a la tira muchísimo y para mí ha sido un privilegio el estar tantos años a su lado y el ir viendo cómo toma decisiones en el día a día a la hora de al final hacer un programa informativo, un programa de tres horas y media es tomar cientos de decisiones en un día, algunas más grandes otras más pequeñas. Una decisión grande es a quien traigo para una entrevista una decisión pequeña es el tema número catorce de la escaleta va al catorce o va al trece y por qué y el estar al lado de un grande más que al lado estar detrás de un gran profesional ir viendo el por qué va tomando esas decisiones y ir aprendiendo de eso. Eso es uno yo creo que el gran privilegio que he tenido en mi vida profesional el estar al lado de dos personas tan descomunales en lo suyo e ir aprendiendo de ellas. ¿Tú consideras a alguno de ellos o a alguien en tu vida un mentor? A ver, creo que honestamente quien quien ha quien ha jugado ese papel en mi vida ha sido Pepa porque ella apostó muy muy fuerte por mí porque yo fuera su sustituto primero su subdirector después y yo no habría llegado ni de coña donde estoy si no llega a ser por su apuesta personal. No sé si consideramos eso como definición de mentor. Sí, y te ha aconsejado en el camino te ha ayudado tú la has tomado como un poco como decirte como referencia para resolver algunas dudas que te han ido surgiendo a eso me refiero completamente tú crees que estoy haciendo bien si hago esto tú crees que sí completamente de hecho a día de hoy hay muchas veces que me encantaría llamarla la directora del país para preguntarle por tus cosas del programa aprende hazlo tú joder pero piensas qué haría Pepa muchas veces pero también también pienso en por ejemplo qué haría Francino a la hora de afrontar determinada situación radiofónica claro sí sí además es que no me escondo quiero decir nosotros somos y en mi caso por lo menos yo hablo claramente yo soy el producto de una herencia de una forma de hacer radio que además en el caso de la ser es muy clara es una forma de hacer radio y yo soy gracias a lo que me han enseñado quienes venían por delante de mí eso soy yo o sea yo soy la herencia recibida yo aporto una manera de actualizarlo y demás pero joder yo he aprendido de mis mayores y yo claro que me pregunto muchísimas veces qué harían mis mayores obviamente llamarles mis mayores seguro que no les va a gustar nada pero entiendes lo que quieres decir joder es gente de la que he aprendido y la gente que te diga no no me hago esa pregunta pues vale bien pero no es mi no es mi sistema claro que me pregunto muchísimas veces qué haría la gente a la que yo admiro cómo hace esto es que por definición ¿no? gente que yo admiro cómo hace este trabajo cómo no me voy a preguntar cómo afrontarían ellos esta situación obviamente una cosa que estabas diciendo esto ahora que me sorprende que en la radio no pasa es en otros sitios en los que los nuevos desprecian a los de antes yo creo que eso en la radio no pasa para nada pero por ejemplo en la música pasa en el humor pasa los de antes como que son casposos y al final son los que tú crees precisamente en el humor yo creo que hay un respeto reverencial hacia los mayores situándolos en su tiempo al final el humor es una cosa que claramente tienes que situar cada cosa en su contexto pero yo sí que veo que en los grandes referentes hoy de lo que es hoy el humor en España hay un respeto reverencial hacia los mayores en la música la verdad es que no lo sé no sabría decirte o en la literatura no lo sé pero desde luego en la radio eso sí que existe ¿tú crees que se respeta Arevalo? no sé no me lleves a un caso concreto porque no no creo que se no creo que se pueda juzgar de ser un caso concreto pero volviendo a la radio de lo que estábamos hablando ahí sí que existe te lo digo esto perdona porque hay como unas figuras que sí están bien está bien visto reverenciar de antaño como Miguel Gila como Eugenio e incluso se considera incluso tienen como un aura intelectual el valorar positivamente pero luego hay otros humoristas que se batían el cobre como cualquiera por los que yo veo ahora como casi que son figuras de las que de las que reírse a eso me refiero no lo sé no lo sé pero bueno que en la radio eso no afortunadamente no pasa no en la radio eso no pasa sino todo lo contrario yo creo que hay un una conciencia de que somos porque porque fueron y que y que somos al final los herederos de eso que eso es brutal ¿cómo era la radio antes? cuando los tiempos de García que tenía las guerras con de la morena de la morena con Ángel Rodríguez luego cogía en carne el micrófono también y soltaba lo más grande el podcast de Juan Arena ¿lo has escuchado? hombre brutal estuvo aquí también hablando de ello me pareció brutal yo la mitad de las cosas que contaba no las conocía yo sabía de esa guerra pero no conocía la intrahistoria de esa guerra increíble eso sí absolutamente impensable a día de hoy hoy tenemos una relación muy muy cordial con la competencia pero porque yo creo que también partimos de un de un concepto que ¿qué es la competencia hoy? quiero decir mi competencia hoy es expósito en COPE obviamente mi competencia eres tú también mi competencia es Netflix pues igual más incluso que vosotros dos entonces ¿qué es tu competencia? ¿no? ¿a quién vas a estar con quién vas a estar compitiendo a cara de perro? el concepto de que es nuestra competencia en 2023 me parece que es la gran pregunta a la que tenemos que enfrentarnos y de hecho te diré que considero que que tú no eres mi competencia en el sentido de que de que somos aliados o sea tenemos que al final alguien que entra al ecosistema del audio a través de el audio bajo demanda por ejemplo que puede ser tu caso va a ser mucho más fácil que después termine llegando a lo que yo hago que si no tuviera esa puerta de acceso ¿no? o sea creo que al final el ecosistema del audio se refuerza con el podcast no hay una competencia entre el podcast y la radio en directo o después la radio empaquetada para ser consumida bajo demanda sino que hay como una colaboración virtuosa te lo digo en serio sé que suena a charla preparada para no no pero es que es verdad es que es verdad al final una oyente que entre con 20 años a través de estirando el chicle y entra al ecosistema del audio y de repente Spotify le ofrece aquí si me viene bien el algoritmo y Spotify le dice mira hay un tío que hace una cosa que es un joven que no sé cuánto y terminas escuchando una entrevista que hecho yo a no sé quién y ahí se genera una una convivencia virtuosa joder lo que es cierto y me da pena pero desde mi inmersión absoluta en el podcast como oyente primero y como participante activo después la radio que es mi pasión para mí la radio yo he sido un hombre soy un hombre de radio para mí la radio es mi medio y es donde yo quiero trabajar y donde me siento a gusto la he dejado de lado o sea escucho muy poca radio y la radio que escucho la escucho en podcast el podcast de tal programa pero ¿cuál es el problema? quiero decir o sea yo en eso soy muy poco romántico hay mucho romanticismo en el mundo de la radio que yo no comparto no lo juzgo pero yo no lo comparto que es el romanticismo de ¿qué es para ti? visualiza la radio para ti y vas a visualizar un transistor antiguo marrón con no sé qué ok eso no es la radio para mí para mí la radio son mis airpods ya sabes ¿y qué es la radio para ti? algo que escuchas solo en directo no es que a mí me da igual si la entrevista que hago hoy a las nueve y media o incluso si el tramo de actualidad que hago hoy a las diez lo escuchas en directo o lo escuchas después a las tres de la mañana escúchalo cuando te dé la gana cuando te dé la gana pero escúchalo entonces ¿radio es solo lo que se hace en directo? yo creo que no o sea yo diferencio entre radio después empaquetada para escuchar bajo demanda con el podcast que son dos vasos que no tienen nada que ver o sea a nivel de producción y tal no considero que la radio empaquetada sea una carnicería de podcast no pero obviamente si tú escuchas el contenido que yo produzco y lo escuchas después bajo demanda o el sábado escuchas de golpe tres de las entrevistas que he hecho esta semana de media hora pues por mí estupendo y no me vas a parecer en absoluto un oyente de menor calidad que alguien que lo esté escuchando en directo en absoluto por eso te digo que yo el romanticismo este de la radio es lo que es y no puede ser cualquier otra cosa ahí no me van a encontrar a mí eso me recuerda cuando estaba en la parroquia la parroquia tenía muchísimo seguimiento en podcast en un momento en el que el podcast todavía era un formato emergente pero era una pasada llegamos a hacer concursos enfocados en los oyentes del podcast y el monaguillo Arturo siempre decían eso con el EGM decían si pues cuando cuando cuenten a la audiencia de podcast y fíjate y fíjate pero es verdad los oyentes son oyentes sea en directo sea en podcast el tema es quién escucha Aymar que sí que sí que no vamos pero es que es que además cualquier otra cosa me parece que es tan anticuado y un planteamiento que no nos lleva a ningún lado si tú además o sea quiero decir si tú a las 4 de la mañana o a las 10 de la mañana al día siguiente me buscas explícitamente es que es que eres un oyente premium quiero decirte es que hay una hay una voluntad y hay un proceso para llegar al contenido que yo he generado mis respetos mis 10s ¿y qué podcast escuchas tú? pues mira estoy soy un fanático de ahora no me está saliendo el nombre de forma semanal esto es lo que te decía antes es que no me salen los hay cosas de repente pero porque es un cerebro que tiene que priorizar pues soy un fanático de deforme por ejemplo y eso que son la competencia quiere decir ellos no no son de prisa o sea que un saludo a todos mis jefes que en este momento me van a decir primer podcast que dices y alguien de la competencia pero me parecen que son unas tías consiguen consiguen que me que me descojone por la calle consiguen que generarme incomodidad en algunos momentos que es una cosa que agradezco mucho de cualquier tipo de producto que me genere una incomodidad que no sea que no sea neutro o sea no hay nada peor que escuchar algo que sea neutro y y me gusta mucho me gusta mucho su producto menudo cuadro los conoces sí porque los escucho contigo ah sí o sea ahí los conocí pues me parece que los davides están haciendo un productazo pero pasa como pasa con ese programa pasa como con la parroquia necesitas un tiempo de adaptación sí porque es demasiado demasiado demasiada energía cuando fui tenía la sensación de que cuando terminé me había pasado un camión por encima perdiste dos kilos completamente además de repente me quitaron el móvil empezaron llamaron a pepa sí fue pero qué está pasando qué está pasando pero me gusta muchísimo ese producto por ejemplo no sé es original sí además ellos dos son muy grandes se van a comer el mundo sí les ves el futuro vamos no tengo ninguna duda sabes a quién les veo también muchísimo el futuro que también se van a comer el mundo a carlos pejer y marian de la pija y la kinky estos dos se van a comer en el mundo ese nuevo talento que vas detectando y dices joder yo te llevo escuchando cinco podcast y sé que algún día vas a ser mi jefe que eso es al final es una cosa y por qué qué tienen ellos talento y no sabría definirte lo más no sabría definirte lo más a pesar de que antes he dicho que es objetivable pero en el caso de esta gente tú dices esto que habría sido un giro de guión brutal generado por cinco guionistas esto se te ha ocurrido a ti y se te ha ocurrido en directo ante una situación que no teníais prevista o sea yo detecto mucho cuando hay una salida brillante a situaciones que claramente no estaban previstas antes y eso es por ejemplo lo que me encanta de estos de la pija y la kinky o de los del cuadro también se nota se nota no lo sé y serán y serán nuestros jefes el tuyo bueno el tuyo igual no joder espero que no no me apetece ya no quieres jefes ya nunca más no no como eres tú como jefe eso es eso y te lo pregunto no típica pregunta superficial de eres buen jefe no es que yo a mí me da pavor esa posición el ser jefe líder me parece que es un tema tan tan delicado tan difícil que requiere tanta psicología y a la vez que requiere tanta seguridad de uno mismo para poder transmitir el respeto necesario que es muy complicado yo he hablado aquí muchas veces de una figura también interesante desde el punto de vista del estudio del comportamiento humano que es el jefe inseguro el jefe inseguro que tiene la difícil labor de transmitir exactamente lo contrario y suele acabar en una tragedia que es un Michael Scott al final no sabría definirme como jefe claro es que esta es típica pregunta que necesitaríamos aquí dos trabajadores tuyos y tú con los oídos tapados no pero más cómo enfocas tú ser jefe por ejemplo sabes es decir yo creo que el jefe tiene que tener un punto muy de coach en el sentido de que es el gran responsable de estimular a su equipo de estimularlo para generar al final muchas veces con mi equipo tengo la conversación de que cada programa que hacemos y vuelvo a lo que te decía al principio sea defendible sea defendible incluso como si fuera el último imagínate que mañana se cancela se cancela el programa la radiodifusión en España mañana se cancela cuál fue el último programa que se hizo en hora 25 fue ese es defendible como el último tiene la calidad suficiente para ser defendido como el último dentro de X tiempo si no la tiene ese día va a fracasar al final cuando haces un programa diario corres el riesgo de planificar muy bien y con mucha andelación y mucha calidad determinados programas pues yo que sé un día vamos a ir a hacer un programa no sé dónde y va a ser un programa de la leche porque tal y tal y llevamos mucho tiempo preparándolo pero que otros programas sean base de trámite al final son cinco programas a la semana eso es lo que no nos podemos permitir ¿sabes? porque al final una persona que te localiza un día en el dial o te localiza un día en Spotify y escucha un programa y le parece de trámite no va a volver mañana es que no va a volver mañana y mi objetivo es que cada día te retenga para que al día siguiente me vuelvas a buscar y eso como jefe tienes la responsabilidad de trasladárselo al equipo y de generar una una conciencia y un estímulo que nos lleve a a producir el programa con esa mentalidad y claro es que lo difícil es eh hacer saber a a tus trabajadores cuando lo están haciendo bien pero también hacerles saber cuando la cosa no está funcionando y lo primero es como lo primero es más sencillo y a la vez es menos común no el el alabar a tu trabajador el aplaudir el reforzar por esto yo siempre te hablo desde mi experiencia como trabajador que también te digo que mucha gente me ha dicho que yo he debido de tener muy mala suerte cuando cuento mis historias pero porque has tenido jefes muy cabrones ¿sabes? no pero yo no diría jefes muy cabrones pero si he tenido más bien jefes poco competentes como jefes como líderes cosas que yo después reflexionando que se lo hago mucho yo analizo mucho mi comportamiento y mis reacciones ante según que estímulos para tratar de mejorar pero también analizo como reacciona y como se comporta y he justificado muchas cosas porque les he encontrado he dicho esta persona actuaba así porque es asa porque tenía un complejo de inferioridad o porque estaba inseguro o porque el puesto le venía grande o por X claro todo eso al final es un análisis que a mí me enriquece y me ayuda por si yo en un momento dado tengo que enfrentarme a una situación similar yo creo que hay que gestionar hay que gestionar con mucho cuidado las dos cosas que has dicho tanto la alabanza en el momento en el que te excedes en la alabanza y dices todos los días chicos hemos hecho hoy un programa eso no va a ningún lado y la crítica pero yo creo que ahí también tienes la obligación de hacerlo con tu propio ejemplo quiere decir si tú eres muy autocrítico con tu trabajo y más que autocrítico si tú eres muy exigente con tu trabajo estás legitimado para trasladar también esa exigencia con unos límites porque nadie está obligado a acompañarte en tus niveles de exigencia si son muy locos obviamente pero sí que tienes una legitimidad para decir chicos esto tenía que estar mejor tenía que estar mejor porque aspiramos como equipo a conseguir algo mejor y al revés lo mismo en la alabanza yo tengo una de las anécdotas de esta temporada más locas es nada más empezar la temporada teníamos un programa en Mérida y además habíamos preparado un programa precioso porque el lugar en el que hacíamos el programa era precioso era bajo el templo de Diana con muchísima gente muchos espectadores acompañándonos y a falta de 22 minutos para empezar el programa se murió la reina de la tierra qué faena imagínate sí sobre todo para ella la faena sí para su familia pero era nosotros también y a falta de 22 minutos allí en Mérida tener que levantar todo y hacer un programa a ciegas porque si ya un programa cuando tienes cuando sucede un hecho de semejante relevancia histórica es un programa muy delicado porque tienes que hacer un programa que esté a la altura del acontecimiento y tienes que empezar a improvisar hacer un programa río lo que llamamos va entrando gente y hacerlo y hacerlo con contento y hacerlo bien imagínate estando allí con 200 vecinos o 300 mirándote y sin tener la capacidad de hablar con el control o hablar con los equipos de producción porque están en Madrid tú estás allí con un equipo de viaje un equipo el equipo que te acompaña del programa pero no dejas ser un equipo de viaje entonces tú ahí estás absolutamente vendido y lo único que puedes hacer es confiar de verdad o sea tienes que aplicar toda tu confianza en el equipo que tienes y que lo que conocemos como Madrid cuando nosotros salimos Madrid tu equipo que se ha quedado en la redacción vaya generando contenido y te vayan avisando por vía interna pues ahora tienes a no sé quién que tal y empezar a improvisar y ese equipo es el que te va suministrando contenido te va aportando ítems te va en ese momento lo único que puedes hacer es confiar en tu equipo tú estás vendido ahí imagínate si es que no se me ocurre una situación en la que puedes estar más vendido radiofónicamente que hablando de la muerte de la reina de Inglaterra desde el templo de Diana de Mérida obviamente esto te desestabiliza pero te ponen los retos sí 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 muchísimo 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 te da virilla ¿no? sí sí además ya terminamos durante el programa yo ya estaba diciéndole a mi equipo hablad con los jefes que nos tenemos que ir a Londres mañana lo que sea entonces once y media de la noche nos cogimos la furgoneta del montaje terminaron de desmontar aquello nos volvimos a Madrid cuatro de la mañana llegamos a Madrid a las siete cogíamos un vuelo para irnos a Londres claro eso tú que dices me parece un infierno en vida a mí me parece que es la leche ¿no? que es la leche el hacer cosas distintas el decir sí 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 el ir a los sitios el probar el que te surja algo en directo y afrontarlo y que salga bien si sale mal es una putada claro pero afrontarlo y que salga bien ese es nuestro curro es el periodismo vieja escuela adrenalínico ¿no? de todo está vivo hay que hacer cosas hay que moverse pero porque vieja escuela quiere decir adrenalínico sí pero es que no hay nada más actual que ese periodismo ¿no? el pasan las cosas más pum no porque antes ahora hay periodistas que no se mueven de la redacción antes también habría sí sí o sea yo insisto cero nostálgico partiendo obviamente del respeto a toda la historia que tiene el periodismo ¿no? pero cero nostálgico yo estoy convencido de que hace 40 años también habría gente que no se ha movido de las redacciones yo soy el primero que se mueve muy poco por mi tipo de trabajo de las redacciones pero cada vez que tengo la posibilidad ahí estoy pero yo te lo digo porque antes pasaba algo en algún sitio y se mandaba gente ahora muchas veces no ¿no? bueno tampoco estoy tan de acuerdo o sea creo que me fío mucho más de lo que tú me digas que yo que estoy menos quiero decirte creo que hay tendemos a un pesimismo por naturaleza respecto al tipo de periodismo que se hace y es que no estoy para nada de acuerdo o sea quiere decir hay una guerra en Ucrania los grandes medios han tenido gente allí y pues como los grandes medios tendrían gente durante la guerra del golfo o sea o sea no se hace un periodismo a día de hoy que creo que pasa unos 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 estándares de calidad muy muy altos somos muy autoexigentes obviamente y que se podrían hacer las cosas mejor sin duda y que las redacciones tendrían que estar mejor pagadas para poder hacer mejor periodismo sin duda pero que somos muy cenizos a la hora de valorar la calidad del periodismo que hacemos muy cenizos y joder yo no puedo compartir eso sabes es como al final no te estoy hablando de una autosatisfacción impostada corporativista no pero pero si alguien tiene que poner en valor la calidad de lo que se hace tenemos que ser nosotros y yo sí creo que se hace un periodismo de muchísima calidad y sí creo que a día de hoy las empresas siguen apostando porque estemos donde está la noticia sí es que sí lo creo yo que el periodismo de ahora tiene mucho mérito desde luego pero porque es que claro yo a lo mejor te estoy hablando solo de un lado del periodismo que es el que yo conozco pero es como que se hace lo mismo que antes o más con muchos medios y muchas menos personas o sea una historia mítica que contábamos entre los periodistas que no es mítica porque es una realidad como un templo es que a veces se hacen conexiones llevando la cámara el propio que se va a poner delante de ella a hablar eso obviamente eso es una cosa que no tiene que suceder o sea que decir determinado tipo de prácticas de erosión de la calidad del periodismo ahí sí que hay que poner pie en pared eso no tiene más pero no creo que podamos decir 2023 es el momento en el que se hace un periodismo de mierda o un periodismo muchísimo peor que hace años yo no he dicho nada de eso ya lo sé eso suena más a que tú lo has te has machacado a ti con eso y te ha aflorado ahora el rollo de defensa y que tiene lógica y aprovechando este momento que me has orientado para esta defensa pero creo que los periodistas tenemos que ser los primeros que no seamos muy cenizos en cuanto a la calidad de lo que hacemos reivindicar mejores condiciones para hacer nuestro trabajo siempre siempre y soy el primero siempre a partir de ahí la calidad de lo que hacemos pongámoslo en valor pongámoslo en valor no desde luego joder si estoy de acuerdo y además hay que le empiezan a echar un mitin aquí no pero todo lo que joder lo has dicho muy bien y tienes toda la razón y es más y hay muchísimo periodista muy pasional y hay gente que gracias a precisamente a los podcast a youtube gente que tiene esa vocación periodística y le puede dar rienda suelta aún sin que tengan la oportunidad de un medio que un medio le brinde para yo soy un hombre yo soy una persona de radio a mí me yo si hubiese tenido un trabajo estable en láser no estaría puede que no estuviese haciendo lo que tú digas es más que probable yo hice esto porque necesitaba yo un sitio y no me lo daban entonces eso también es precioso y por supuesto que se hace mucho periodismo de calidad hoy por hoy en mi caso yo aludía más a cierta precariedad o a como decirlo a ahorros innecesarios una precarización de las reacciones si podemos hacer esta entrevista por zoom para que te vas a ir a hablar con esta persona por ejemplo yo creo que ante eso hay que poner pie en pared que es una expresión que no conocía poner pie en pared y me gusta me parece que es una expresión muy gráfica tú que harás cuando te jubiles lo has pensado alguna vez o sea lo he pensado sí lo he pensado pero creo que sin respuesta es ridículo porque afortunadamente somos jóvenes para pensar en eso creo que nos queda todavía un poco ayer veía a a Gareth Bale se retiraba con 33 años con 33 años ¿qué haré cuando me retire? no lo sé no lo sé he pensado muchas veces dónde me jubilaré si me quedaré vivir en Madrid volvería a San Sebastián no lo sé ¿a qué me dedicaré? creo que mi vida no cambiará mucho creo o sea cambiará en el sentido de que no haré programas pero mis mis aficiones que al final también pasan por el mundo de la actualidad quiero decir yo me dedico a leer periódicos no tanto porque sea la materia con la que después trabajo sino porque realmente es lo que me gusta no creo que cambie que cambie mucho te podría decir los topicazos de viajar y tal y estar con amigos ojalá pero pero hacer algo y alguna colaboración en radio o algo pero más pero vamos a ver que me quedan 40 años para jubilarme ¿qué quieres que piense ya en colaboraciones? es que sabes mira has mencionado a Gareth Bale y no sé no sé con quién toque ese tema aquí creo que con el propio Jorge Javier y es que afortunadamente a priori si nada se tuerce tú y yo aquello para lo que se presume que valemos o que hacemos mejor lo vamos a poder hacer hasta que nos entierren Gareth Bale no Cristiano Ronaldo no Messi no y lo duro que tiene que ser eso lo difícil que tiene que ser gestionar eso eso que por lo que levantabas pasiones y por lo que la gente te valoraba y te quería un momento de descompresión anímica del deportista cuando llega a su momento de jubilación tiene que ser brutal pero bueno yo creo que hay también los no estoy metiendo en un terreno del que no tengo ni idea pero entiendo que los clubes y los entornos de los jugadores tienen una responsabilidad enorme de ir preparando a esa persona en los años previos ¿no? psicológicamente insisto no sé si eso sea es un tema del que no tengo ni idea saludo desde aquí a quienes si tienen idea hombre estoy seguro estoy seguro de que campeones olímpicos que tenemos que no tienen ni nutricionista no van a contar con una persona que los mantenga preparados para bueno está el caso de Gervasio de Fer que tengo que hablar con él en algún momento ¿te lo vas a traer? pues me gustaría ¿cómo haces esto? y tú deberías también yo debería Gervasio de Fer quiero decir porque harías una maravillosa entrevista ¿cómo? ¿tienes una una lista de gente a la que quieres traer tienes una lista en el móvil? no no es más al revés o sea yo soy muy caótico en absolutamente todo lo que lo que hago y delante y detrás del micrófono entonces veo algo que me interesa y se lo digo a Cris le mando un whatsapp que también es una forma de tenerlo por escrito pero a lo mejor un domingo veo algo y se lo mando no la molesto pero se lo dejo ahí en el whatsapp está hasta el coño de mucha gente si aún tuviese el privilegio de estar solo hasta el coño de mí pero está hasta arriba de mucha gente un abrazo Cris un abrazo habla muy bien de ti Cris ¿en serio? sí me hace mucha ilusión porque es una tía que me cae estupendo habla muy 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 bien y de hecho ella siempre tuvo claro que teníamos que sentarnos así a charlar siempre me lo desde hace muchísimo a mí me dijo Alex te va a caer muy bien sí en ese caso se equivocaba te imaginas que le conteste ahora y le diga pues no tanto menudo gilipollas que tú me habías dicho pero yo lo que hago es eso sobre todo leo un artículo o me sale algo en instagram también a veces son los oyentes los que me sugieren oye mira quién es esta persona yo tengo un problema para atraer gente y es que estoy como muy de espaldas al mainstream o sea no veo la la tele no conozco el artista que ahora está funcionando mucho no y a veces me pierdo algunas cosas pero tampoco es el perfil que buscas no pero esas personas pueden ser de interés por algo en concreto a ver no sé ejemplo que pongo por alguien que está la firma aquí me acuerdo ahora ángel martín ángel martín es un perfil que me va a interesar sí o sí pero imagínate que no me interesa mucho pero publica el libro que publicó hablando de del brote psicótico eso me interesa ese tipo de cosas yo puedo perdérmelas y escucha y estás en el momento en el que la gente se te ofrece sí ¿cómo es ese momento? qué maravilla después de haber estado tú detrás y que la gente hay un momento no sé si lo tienes identificado pero claramente hay un momento en el que detectas que tú antes pedías todas las entrevistas y a partir de determinado momento la gente se te ofrece para las entrevistas sabes que me ha pasado a mí ahora que dices esto pues gente que a lo largo de mi carrera la has pedido no gente que he tenido por encima y no me trataron bien ahora de repente parece que se han olvidado de aquello y me hablan como si hubiesen sido pues hace no demasiado recibí una llamada de alguien que yo ya hacía el podcast en aquel momento y que y que como que se refería al podcast como una chiquillada y porque yo estaba trabajando para esa persona para poder pagarme el podcast y el podcast era como una chiquillada que hacía los fines de semana y hablaba con mucho desdén cuando me mencionaba me han dicho que escuche tu podcast y lo he escuchado y con muchísimo desdén he escuchado tal episodio haciendo críticas como de bueno como si yo fuese un estudiante y ya aprenderás el día de mañana y una y en la llamada esta era de bueno 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 no hay noche que me acueste y no me ponga un episodio de tu podcast mira estuve escuchando el otro día no sé qué y yo estaba como volado ¿sabes? de decir no puede estar siendo cierto pero me lo cojo evidentemente yo lo cojo por lo bonito digo hostia mira que bonito porque quiero decir porque luego ves cuando hay entregas de premios y eso que hay quien sube a recoger el premio y se pone a echar veneno contra los que no y digo estás convirtiendo un momento positivo blanco bonito en algo negativo eso me parece y además tengo absolutamente en la cabeza a las otras personas a las que he visto hacer eso te están dando un premio a tu carrera por lo que sea tal posiblemente sea el premio más grande que te vayan a dar a lo largo de tu carrera igual no pero y lo utilizas para saldar cuentas pero qué tipo de enfermedad tienes ¿no? quiero decir me parece loquísimo sí o gente que está que está intentando a la mínima pues eso aprovechar cualquier circunstancia para cobrarse una vendetta que no tiene ningún efecto o sea imagínate que yo con esta persona que me llamó le hubiese hecho alguna alusión del tipo amiga ahora me ¿para qué? yo creo que esa persona si de verdad cada noche se acuesta escuchando el podcast esto lo va a escuchar bueno pues cero rencor yo no le guardo rencor a nadie me parece más más anecdótico le mandamos un saludo desde aquí hubo otro otro jefe y que no vuelva a llamar no hombre que llame si quiere hubo otro jefe que que tuvimos un desencuentro completamente ridículo y a partir de ese desencuentro decidió prescindir de mí yo tiempo después fue una persona que me había dado o sea una oportunidad en su momento me había metido de becario y me había y había empezado un poco mi camino bajo la dirección de esta persona y yo sí que soy una persona que para eso soy como un monje de como agradecido por la más mínima tontería que hayas hecho por mí yo me voy a acordar toda la vida toda la vida a mí me gusta mucho la mafia y me gusta mucho el cine de mafiosos y me gusta está bien porque se vengan de aquellos aquellos que les hacen daño sufren pero sobre todo porque premian a los que les ayudan a mí eso me gusta mucho y lo que me pasa con este hombre es que tiempo después yo le escribí un correo diciendo mira es absurdo que si yo me encuentro contigo por la calle no saludarte a mí no me gusta esto y yo valoro lo que hiciste en su momento y yo quiero que a ti te vaya bien y joder vamos a solucionar esto y tal y en la respuesta que era era el tono aunque era leído con el que estaba escrito no molaba nada y decía algo así como me alegra saber que el tiempo pone a cada uno en su sitio entonces yo digo mira se acabó no contesto más además que quiero decir pues si obviamente el tiempo pone a cada uno en su sitio y a mí me está poniendo en ese momento quedando como un grande todavía no todavía no en aquel momento no profesionalmente te digo en el momento en que tú le mandaste ese mail que ese momento la vida te estaba poniendo en una posición de grandeza enorme ante él o sea yo te mando un mail diciendo vamos a arreglar lo que hayamos tenido y tú me respondes tan pequeñito ¿no? ya y ahí yo claro evidentemente yo ahí frene digo no pues entonces nada él me contestaba que sí vamos a tomar algo y tal pero en ese plan como te concedo te perdono la vida y al final eso de ahí me alegra ver que el tiempo pone a cada uno en su sitio no tomasteis nada claro pero esto qué es no pero un tiempo después cuando el podcast ya iba encauzado y había habido gente muy importante me llegó una llamada lo mismo con esa amnesia selectiva de tenemos que quedar y me cuentas cómo lo haces porque yo estoy pensando en montar algo así anda anda es como y son situaciones en las que evidentemente tienes el demonio en el hombro que te dice dile algo ahora dile ah el tiempo pone a cada uno me alegra ver que el tiempo pone a cada uno en su sitio conseguiste evitarlo sí sí no es mi naturaleza no es esa no es esa y es lo que te digo al final conviertes un momento que no deja de ser dulce porque al final es un reconocimiento de tu trabajo o de lo que has conseguido hasta el momento lo conviertes en algo negativo no creo que después de hacer eso sí conozco a la gente que hace eso y luego se queda como henchida y diciendo joder ahora pero en mi caso yo luego sería como casi prefiero volver a hablar con esas personas de forma cordial que ¿en qué momento notaste que el podcast ya era algo grande? ¿Hubo un momento concreto? o sea lo puedes situar en el tiempo no no hubo un momento concreto sino que empecé claro evidentemente empiezas a ver a gente más y más grande dispuesta a sentarse contigo o sea ha venido a mi bloque de moratalaz el presentador de hora 25 que pavo eres a mi humilde bloque que pavo eres no pero es verdad pasan estas pasan estas cosas y entonces dices joder algo ha debido de pasar lo que pasa es que tienes ese síndrome del impostor yo tengo siempre la sensación de que he engañado a la gente como si la gente supiese de verdad como me va la cabeza no sé tengo siempre tengo esa historia a veces de estoy engañando a la gente pero la gente no se deja engañar también te diré ya o sea creo que el ¿a ti te ha pasado eso? el síndrome del impostor sí claro no y te has sentido subestimado en algún momento de tu vida o has tenido alguna zancadilla o no no sí que he tenido mala suerte yo fíjate no lo sé o sea creo que es mucho más habitual de lo que podemos pensar lo que me estás contando pero yo en mi caso personal no he vivido eso sino es que suena mal decirlo pero es que yo creo que todo lo contrario o sea en la ser he vivido y es que prácticamente toda mi carrera profesional he vivido en la ser entonces he vivido mucho cariño y mucho arrope has pasado por la copa sí bueno es que vamos a decirlo todo yo estuve en copa navarra cuando yo hacía la la carrera allí en pamplona estuve un tiempo en copa navarra que aprendí muchísimo allí con gente estupenda y luego estuve en pero nada unos meses en copa madrid haciendo unas prácticas y de hecho el otro día me estoy mudando ahora y entonces claro estoy en ese momento en el que sacas cosas de una caja las puedes decir la zona de qué zona de qué zona no puedes en el centro de madrid las dos en el centro de madrid vale y estaba sacando cosas de una caja y entre ellas había una carta del director de informativos de la copa de entonces nacho villa en que decía y decía no aymar ha trabajado tal no sé qué esto es oro sabes una carta del director de informativos de la copa con el membrete de la copa diciendo no aymar muy bien tal eso me lleva a pensar por eso me cuesta gestionar tanto lo de es mala suerte es buena suerte yo pienso también que el que en el que yo haya dado con estas personas o que la relación haya sido así tiene que ver conmigo y con mi personalidad que yo a lo mejor pude haber hecho algo que no hice para que mi relación fuese mejor para pues no sé a lo mejor hay gente que se que se topa con un jefe que tiene yo qué sé un defecto determinado y es capaz de pasarlo por alto y a lo mejor yo en cambio me obsesiono más con este jefe que es así entonces eso genera una fricción que no sé creo que me cuesta más me cuesta creer en la mala suerte y opto más por culparme de las cosas y te obsesiona mucho eso pasas mucho tiempo mirando hacia atrás en busca de eso que pudiste hacer no hiciste no no yo no me fustigo con lo que hice o dejé de hacer en el en el pasado sino lo volvería a hacer ahora puedo cambiar hay algo que puedo aprender de aquello es eso sabes es como yo nunca he comprendido por ejemplo la gente que se arrepiente de una ruptura de haber roto porque dice no es que si siguiese con aquella chica con la que corté hace 5 años claro pero tú no eres el de hace 5 años el de hace 5 años era un señor que quería cortar con esa chica o una señora que quería cortar con ese chico o lo que sea entonces no tiene sentido es ventajista y falso no puedes entonces yo pienso que eso pasa en todos los ámbitos de la vida pero si trato de entender de entenderme de por qué yo hacía esto por qué yo o por qué yo quería caer mejor y no lo conseguía cuando yo ponía lo mejor de mí para caer bien y así es como llegué a la a la conclusión de la necesidad por ejemplo de que yo transmitía la necesidad de quiero que seamos amigos y esa necesidad es como que genera un rechazo no sé intento hago eso esos viajes pero pero por una utilidad no simplemente por quedarme allí para chapotear torturándome no y también sabes por qué porque veo en otras personas lo que yo hacía en aquel entonces igual eso lo hice yo cuando tenía 21 años cuando tenía sí cuando hablé en el creo que el último episodio el penúltimo con Pablo Fuente hablamos del tema de la paternidad que es un tema recurrente también en este podcast porque a mí me interesa mucho y yo decía que creía en cuanto a a lo que sí me llevaría a tener hijos que tenía herramientas para hacer una persona infinitamente mejor que yo y que tenía herramientas para hacer a una buena persona y a alguien que se valiese bastante según qué situaciones en las que yo no pude salir airoso ostras me parece que en abstracto hay que tú tengas la convicción en tener herramientas para hacer una persona mejor que tú convicción no diría pero sensación sensación dejémoslo en sensación práctica certeza y aparte que no me parece muy difícil hacer una persona mejor que yo tenemos que partir de esa base claro el pistón está bajito claro no lo sé me parece muy complicado yo no sé si sería capaz la verdad de formar una mejor que tú no mejor que yo no mejor que yo también el listón está está ahí abajo pero si si sería capaz de crear una buena persona lo que podemos determinar como buena persona y aportarle todo de de mí o aportar todo lo bueno que se va a aportarle para generar una buena personalidad no lo sé pero sí yo lo que pensaba es joder podría resolver las dudas que que mis hijos tengan con respecto a la vida con respecto a las relaciones sociales con respecto a ciertos ambientes no sé y tengo la sensación de que sí podría ayudarles sí podría darles una guía no 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 soy infalible no solucionarles pero creo que sí tendría una respuesta para ellos y eso ya me parece mucho sabes una de las cosas que me ahora me siento mal a ver si va a sonar que estoy flipándome pero yo lo único que digo es eso hacer una persona mejor que yo y yo he pensado que eras un poquito flipado joder mierda pues no sé no es fuera coña sabes una cosa lo borro y me obsesiona esto lo evitas que me obsesiona mucho del tema de la paternidad el el que alguien que depende de un hijo sufra por ejemplo que sufra en el cole sufra bullying sufra sufra y no poder hacer nada o no o no dar con la tecla para evitar ese sufrimiento me parece es una cosa que me obsesionaría tantísimo y a mí con mis sobrinos mismo lo pienso si se diese una de esas situaciones ¿qué haces? ¿tú quieres ser padre? no lo sé me gustaría me gustaría pero bueno no es una cosa que me obsesione ahora mismo pero sí creo que me gustaría no lo sé ¿te ha obsesionado en algún momento? no a mí tampoco ¿qué hacemos aquí tú y yo hablando de una cosa que no nos obsesiona a ninguna de los dos? pues no sé cómo hemos llegado aquí pero te diré Aymar que hemos hablado de muchas cosas que no creo que nos obsesionen algunas más que otras algunas más que otras pero no sé es una es es algo que me resulta muy interesante ese tema y me he llevado sorpresas con algunas respuestas que me han dado aquí por ejemplo bueno la persona más citada con diferencia en mi podcast desde que pasó por aquí se llama Alejandro Cencerrado es un físico que trabaja para el Instituto de la Felicidad de Copenhague que sería un invitado estupendo también para tu programa para las entrevistas con Aymar y él había sido padre recientemente y este hombre llevaba un diario desde los 18 años hasta la edad que tenía hoy que creo que es la misma que tú que creo que tiene 36 años en el que cada día le daba una puntuación a su felicidad y escribía un párrafo haciendo un breve análisis de por qué hoy es un 6 o por qué hoy es un 4 y yo le preguntaba que qué había pasado con ese diario desde que era padre y él me dice pues que mi felicidad ha descendido y hostia no es común escuchar eso honestidad brutal y es que ya el libro su libro se llama en defensa de la infelicidad y está repleto de confesiones y se ve que es un tío honesto y un tío transparente y arriesgado como es cualquier persona verdaderamente honesta y transparente ¿has cuantificado por ejemplo tu día de ayer fue un...? no lo he cuantificado pero yo soy una persona te sorprenderá esto te va a romper la cintura pero soy negativo ¿qué me dices? por eso por eso sé que te va a pillar vas a decir ¿cómo es esto posible? un 5 no te pega pero soy una persona negativa yo ayer un 5 bueno tú eres positivo yo soy positivo claro tío es que sois los dueños del mundo la gente positiva maravillosa no creas eres optimista ayer fue un 7 joder sí un 7 estuvo bien y lo dices así como normalito ayer fue no coño es que hay que aspirar a que sea un 9 está muy bien siempre ha sido así sí 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 ¿de dónde crees que sale eso? de mi madre amigo ¿cómo era ella? mi madre era era tía súper alegre súper alegre súper optimista y muy muy cariñosa yo tengo una imagen de mi madre supongo que todo el mundo tiene o casi todo el mundo tiene una imagen de su madre increíble yo tengo una imagen de mi madre es que siempre estaba sonriendo no era muy graciosa de sentido del humor era una señora vasca pero era salerosa sí 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 y siempre había una mirada cómplice una mirada en esa sonrisa pero las madres vascas son duras no son a ver es que son señoras de puta madre sí sí pues lo que se dice no que las familias son muy matriarcales que en Galicia más o menos es lo mismo hay una cosa hay una cosa que se llama en euskera es ancheco parecido que es ancheco es parecido en euskera y la expresión ancheco parecido que es decir dos veces parecido pero en euskera esa se utiliza mucho es decir más o menos igual es ancheco parecido yo utilizo mucho esa expresión sabes que hay algunas expresiones en euskera que yo utilizo en mi día a día y que al principio las usaba en la radio y luego se me quedaban flipando y decían que no una expresión cualquiera pero yo que sé una palabra que yo utilizaba como sinónimo y no es que esa palabra la estabas diciendo en euskera la gente no la entiende alguna vez me ha pasado eso ¿y a qué se dedicaba tu madre? mi madre era médico pero nada ejerció durante tres o cuatro años y luego lo dejó cuando nació mi hermano Eric el segundo nosotros somos cinco hermanos y yo soy el mayor yo soy el mayor y nada lo dejó y se dedicó a criarnos lo mejor lo mejor que pude y supo ¿y tu padre? mi padre también es médico general no, mi padre es pediatra y mi madre era medicina general pero yo tengo que mi madre ejerció muy poco tiempo y nada se murió hace cinco años cinco años ya sí de un cáncer y y nada pues muchas veces pienso en pues alguna vez lo he contado también la sensación de qué pensaría ella o qué cómo cómo gestionaría ella este momento en el que su hijo está dirigiendo esta noche hora veinticinco y ya enciende la radio y su hijo es el titular de este programa ¿no? ¿cómo lo estaría viviendo ella? pues supongo que con un orgullo enorme y diciendo yo ya lo sabía ¿no? puede ser puede ser ella me quería mucho y confiaba mucho tanto como para pensar que iba a terminar dirigiendo hora veinticinco igual no tanto yo qué sé eres consciente ¿no? de lo que es tal cual lo estás diciendo sí mucho mucho es que es una pasada eso de de estar descargándote del emule los jingles de los cuarenta para pinchar en tu casa a estar llevando el timón de ostras ¿cómo sabes lo de los jingles de los cuarenta? ¿has te lo contado en algún sitio? sí es que eso es una una pasada yo como hombre de radio porque luego tú en la radio esto de hombre de radio suena un poco pero bueno te das cuenta de que hay como gente que está conforme con lo que hace pero luego hay otra hay otras personas que tienen hambre que se les nota que aspiran que quieren que y hay sobre todo yo lo que noto es la gente que ama profundamente la radio o sea porque puedes amar el periodismo y encontrar el lugar en el que hacerlo en la radio por ejemplo y me parece súper legítimo y me parece genial pero hay gente que además de amar el periodismo ama la radio también específicamente la radio y a esa gente se detecta muy rápido y sabes quiénes son y sabemos quiénes somos es como que hay algo en la mirada de tú eres de los míos tú eres de los míos pagaríamos bueno pagaríamos no quiero decir esa expresión pero joder hemos querido estar aquí y joder y lo hemos conseguido y lo hemos conseguido y hay un orgullo de haber llegado a ese punto respecto a lo que decías de la importancia de eres consciente de soy consciente y además el primer año en el que tomé el timón del programa fueran el aniversario el 50 aniversario de hora 25 y entonces yo veía mi nombre en la lista de los directores por ejemplo cuando contactamos con todos para convocarlos para la fiesta que hicimos hicimos ahí en el teatro en el Coliseum de Madrid hicimos un gran programa y cuando contactábamos con todos Campo Vidal que dice que sí que tal que no sé que dices claro es que ha habido gente muy 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 importante haciendo lo que estoy haciendo yo esto es una marca que va pasando de mano en mano y yo vengo después de estos titanes ya sabes la importancia o la conciencia de la importancia de lo que recae en tus manos es enorme estoy en este grupo en este grupo de personas es una pasada ahí entra un poco el síndrome del impostor del que hablábamos en plan de quién habrá pensado que yo tengo que estar en este grupo pero tú eres un tío con confianza más seguro es que eso es vamos lo más grande ya te digo para mí además los locos lo que tú dices los locos de la radio yo por ejemplo sale un documental de algo que tenga que ver con la radio y enseguida o sea me he visto documentales de locutores americanos el último de ellos era de Mad Dog y de dos una pareja de locutores deportivos de una emisora yo no sé si era de New Jersey o de donde era me lo paso como un enano veo radio en cualquier cosa en los documentales me encanta leo biografías estoy ahora con la de Encarna una que acaban de publicar o sea esa locura con la radio lo impregna absolutamente todo también tengo ese romanticismo un poco de la radio esa llena de casettes y de CDs por todas partes ese romanticismo del que te he dicho yo que yo intentaba huir eso es ese de la radio vieja a ver pero tú te referías más a la forma de trabajar no yo me refiero a una cosa que me da mucha rabia el día de la radio ¿vale? el día de la radio ¿y cómo lo celebramos? con una foto de una radio antigua mira oye no 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 porque si al final nosotros mismos estamos diciendo que la radio es esto antiguo no no es que la radio insisto son mis airpods son los auriculares inalámbricos es la aplicación de la radio en el móvil o sea la radio ¿qué es lo que quieres proyectar? ¿qué es la radio para ti? la radio es el futuro ¿no? o sea que yo lo que intento proyectar es eso ¿cómo voy a vincular mi imagen emocional de la radio con un transistor? que hay muchos oyentes tuyos de ahora que no saben lo que es claro yo voy a mimar para toda mi vida a los oyentes que sigan escuchando la radio por transistor pero me voy a pelear como nadie para conseguir que la gente que no sabe lo que es un transistor escuche la radio también ¿entiendes lo que te quiero decir cuando no es que reniegue pero me da rabia el vincular la radio solo con la imagen del transistor antiguo la radio es el botón del play me ha quedado precioso esto sí, sí ¿ves? esta por ejemplo sería la frase que escribiría y yo diría ya tenemos titular la radio es el botón del play pero y es tu caballo de batalla has intentado cambiarlo eso sí, sí, sí es todo te voy a contar una cosa que no debería contarte pero bueno ya que estamos aquí todos solos en una campaña que íbamos a hacer al 50 aniversario precisamente en la línea gráfica y tal nos reunimos con la gente que se encargaba de hacer eso y les expliqué todo esto la primera propuesta una radio antigua no con la antena no pero bueno era una de muchas propuestas de muchas otras propuestas pero es que sigue habiendo ese rollo y a mí una cosa que no entiendo y que me da rabia es que la gente del propio medio pueda tener eso esa esa nostalgia paralizante la radio es el transistor antiguo pero además antiguo te estoy diciendo el de toda la vida el marrón grande tal sí, la radio es eso obviamente es eso pero miremos hacia el futuro miremos hacia el futuro y si no lo hacemos nosotros ¿quién lo va a hacer? ¿qué es la radio? la radio es el futuro pues tienes razón ¿qué me vas a decir? tienes razón si me ves aquí tan emocional claro y estoy yo ahora como para llevarte te imaginas que echas el speech y al final te digo pues a mí eso me parece eso es una mierda no, no, no tienes razón me siento un poco culpable por esa nostalgia no te juzgo que yo pero es que joder o sea claro a ver es normal que sientas nostalgia por la radio con la que te criaste obviamente y yo sigo pensando a día que momentos de radio recuerdas en tu vida hijo y para mí es que las etapas de mi vida están vinculadas a la radio lo que te decía antes es un poco de las canciones de que hay canciones que vinculas hay momentos de mi vida por ejemplo yo mi adolescencia la vinculo completamente con Lomas 40 era programa que hacían Tony Aguilar lo más 40 Frank Blanco con Sira Fernández era lo más 40 el que iba antes del de Tony Aguilar y MJ no lo sé y entonces era ese programa por la tarde creo que era de 4 a 7 o de 5 a 8 un programa la fórmula enriquecida y hacían un programa genial y esa es mi adolescencia mi adolescencia suena a Sira y a Frank y a día de hoy por cierto tengo la suerte de trabajar con Sira porque Sira ahora es la directora de programa de la cadena SER directora de programas de la SER y es una tía de puta madre eso me ha dicho Cristina también en serio te lo digo y tengo la suerte de trabajar con ella y yo muchas veces le he dicho tía es que tú eres mi adolescencia o sea yo me imagino me acuerdo de mí mismo en mi casa en San Sebastián por la tarde de esto que tenías que hacer los deberes o lo que fuera y estaba escuchando a Frank y a Sira y joder la radio es un acompañamiento de toda nuestra vida y obviamente cuando la radio ha sido tan importante en la vida de todos nosotros la radio se impregna de nostalgia pero yo lo que quiero es que no dejemos que sea solo eso que nosotros le demos también la perspectiva de la radio es todo lo que va a venir ahí también vamos a estar contigo y ahí vamos a estar posiblemente no a través del transistor ahí vamos a estar con tus auriculares o con la forma que se inventen o con la forma que tú decidas de escucharnos con Alexa con lo que quieras escúchanos joder eso es una buena promo has visto para el día de la radio tú crees que la podríamos sacar nos dar los derechos no hostia pero es que montéis un vídeo bueno de escucha que se vea alguien escuchándolo en Alexa que se vea alguien escuchándolo en el coche que se vea alguien escuchándolo en el móvil tal escucha pero es que eso no es el futuro o sea quiero decir ese es el presente nosotros tenemos unos datos de escucha en digital y joder hay un porcentaje creciente de gente que nos escucha por los auriculares los altavozos inteligentes y tal es que es el presente sabes lo que quiero decir que ya no es que estemos pensando no dentro de un tiempo la gente no se escuchará a través de Alexa la gente no se escucha mucho a través de Alexa de hecho hay un hay un hay un episodio buenísimo de nadie sabe nada de buena fuente de Berto en el que los tíos trolean a la gente que les está escuchando a través de Alexa entonces a mitad del episodio dice Berto Alexa dale a empezar de nuevo y entonces claro si te estás escuchando y lo hace Alexa identifica una voz que empieza de nuevo entonces vas a entrar en un bucle infernal con Alexa y con ese episodio ostras que bueno oye y el EGM habrá que cambiarlo ya o que sigue siendo lo de que llaman a una señora a un señor y dicen que escucha usted a Aymar no sé exactamente como se hace sé que es a través de encuestas pero no sé si soy telefónico solo también hay bueno pero encuestas no lo sé mira esa no es la parte no es la parte del negocio que me corresponde a mí habrá gente muy lista que te ha que reflexionándolo contigo me hace sentir mal por muchas de las cosas que digo que no porque digo joder o sea yo me dedico aquí a reflexionar con la gente que viene y le digo estoy pensando en esto tal entonces tú me dices no yo eso no soy experto ya y no puedo entrar esto es cuñadismo y digo me estás hundiendo que no que no que para nada sabes lo que pasa que yo veo como veo permanentemente charcos y digo voy a bordear este charco por aquí entonces ahora me pones el charco me he dado cuenta eres muy bueno tú haciendo eso me he dado cuenta todo el tiempo como por ejemplo yo te hacía una pregunta y tú te ibas a otro sitio y he ido contigo sí 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 he ido contigo porque digo bueno pues no quiero hablar de esto pero sí 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 de repente me estás hablando de otra cosa que no tenía nada que ver sí que sí que se te notan las tablas porque lo vas hilando sutilmente no es simplemente me estás hablando de otra cosa imagínate que te digo no de eso pero veo que me estás que me estás llevando no pero es que entiende charco claro es que no sé yo de EGM no sé yo de EGM sé el alegrón que me llevo cuando sale bien es lo único que sé del EGM mejor va a ir tío sí ¿tú crees? bueno hombre hazme caso a mí hazme caso a mí que yo sé de esto eres un tío de puta madre tenía razón Cristina en lo que respecta de 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 mí sobre ti sé que a la inversa me nos puedo acertar siempre sé que a la inversa Cristina ha fallado pero lo que respecta de ti para mí Cristina este no era para tanto Alex no era para tanto no en serio estamos muy a gusto hemos estado bastante tiempo hemos estado cómodos pero yo a veces pienso a lo mejor esta persona se le está haciendo súper educada pero se le está haciendo eterno eso lo notas cuando alguien empieza a rascarse a veces sí pero porque a veces la otra persona tiene una intención palmaría de que tú te des cuenta que mira el reloj pero pasa poco pasa poco y lo mismo cuando eso pasa pienso que lo estoy haciendo mal porque digo lo estoy aburriendo ¿cuánto calculas que hemos estado? no sé que sé que hemos pasado de las dos horas ¿en serio? sí ¿y cómo lo sabes? tienes un no porque tengo la grabadora aquí ah vale vale y ahora ya sé que dos horas veinticuatro minutos treinta y tres segundos hemos estado dos horas y media sí tío parece que te dedicas a la radio hemos estado aquí hablando se ha pasado en nada ¿sabes que los que hacemos radio informativa tenemos un reloj dentro muy muy presente porque estamos acostumbrados a tener la presión del boletín y entonces en serio entonces sabes más o menos cuándo va a ser en punto y es tenemos eso y luego tenemos la pesadilla recurrente de que llega la hora del boletín y nos lo saltamos pero ahora te ha sorprendido que te haya dicho dos horas porque he estado muy a gusto es guay ¿qué te parece ser entrevistado? para alguien que se dedica no me gusta mucho no me gusta mucho porque no tengo el control de la situación pero bueno me pasa igual me pasa igual Santi Camacho me dijo una vez que los entrevistadores somos muy malos entrevistados aquí no lo parece ni cuando hablas con Santi o sea que lo siento Santiago pero tengo que poner en cuarentena eso que me dijiste Aymar te voy a dejar que te vayas porque tienes cosas que hacer ¿no? un programita en la radio amigo gracias gracias a ti Alex amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias gracias